Buenos días a todos. Buenos días a este nuevo webinar de la Sociedad de Análisis y Teoría Musical. Gracias a todos por participar, por vuestro interés. Gracias por supuesto a Sergio, va a ser quien hoy nos hable sobre un tema interesantísimo, que es el análisis de las músicas populares urbanas, que bueno, por supuesto, este es un tema, un asunto muy amplio que se puede abordar desde muchas perspectivas y en el poco tiempo que tenemos en estos webinars, pues solo podemos aspirar a hacer una introducción, y además una introducción que siempre será desde un punto de vista determinado. Ya habrán visto ustedes en la presentación, en la información que se daba sobre este webinar en la página web, que Sergio va a partir desde la perspectiva del uso de las músicas populares urbanas en las clases de armonía y a partir de ahí hacer algunas propuestas más generales. Esa es una de las múltiples facetas interesantísimas que tiene este asunto. Les recuerdo un poco el currículum de Sergio. Él es el jefe de departamento de composición en el Conservatorio Profesional de Música de Lucena, director creativo de contenidos en armoniaaplicada.com, doctor por la Universidad de Granada. Obtuvo el premio de musicología 2017 de la Sociedad Española de Musicología por su tesis doctoral que analiza la armonía en proyectos interdisciplinares en el contexto del cine español de los noventa. Asimismo, esta investigación obtuvo la mención internacional gracias a la estancia que realizó en Marston Gross School of the Arts, Radjard State University of New Jersey, en Estados Unidos. Ha trabajado en conservatorios profesionales y superiores y ha dirigido varios departamentos de composición y escuelas municipales de música. Como compositor, ha conseguido premios internacionales por sus bandas sonoras y es asesor del grupo de investigación de audio digital del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza. En los últimos años, sus principales investigaciones se centran en el estudio de la armonía en músicas populares urbanas y en proyectos interdisciplinares, por lo que escribe habitualmente en revistas académicas y publicaciones especializadas y es requerido como ponente en distintas universidades e instituciones nacionales e internacionales. Algunas de sus conclusiones se plasma en el libro La armonía en las bandas sonoras del cine español de los noventa, nominado a los premios ASK 2019. Después de esta breve presentación, Sergio, cuando quieras, ilumínanos sobre este asunto con tu sabiduría. Bueno, no sé si llegaremos a tanto, pero sí que a ver si por lo menos os doy alguna idea y bueno, por lo menos os comento lo que a mí me funciona y otra serie de cosas que igual os pueden interesar. En primer lugar, agradecer a Cristóbal la amable presentación y agradecer la oportunidad que me brindan de poder estar aquí en el primer ciclo de webinar de Satmus, que bueno, la verdad es que he seguido todos y espero que esto se consolide a lo largo de los años como un lugar de encuentro y de referencia en el que todos podamos compartir lo que estamos trabajando y en principio es eso de lo que se trata. Bien, pues he preparado una pequeña presentación para no perderme y para ver si me acuerdo de decir todo lo que me gustaría. Entonces, bueno, os voy comentando porque como muy bien ha dicho Cristóbal, los webinars de Satmus en principio parten de un artículo o de una publicación que haya hecho el ponente. Entonces, a mí se me ocurrió poner esta publicación, aunque ya tiene unos años, pero quizás precisamente por eso, porque ya en 2014 estábamos hablando de este hecho un poco extraño, pero que de alguna manera habíamos normalizado, que era que las músicas populares urbanas eran algo totalmente, incluso había gente que decía fuera de lugar cuando estamos afrontando análisis o cuando estábamos, por ejemplo, en un conservatorio. Entonces, bueno, ya a lo largo de estos años he trabajado sobre todo, como muy bien ha comentado Cristóbal, basándome en la armonía, que es un poco lo que más me gusta en realidad y por tanto lo que más trabajo. Y bueno, ya incluso anteriormente, en 2013, ya en una discusión en Dutch Journal of Music Theory, que es la revista de la sociedad holandesa de musicología y de music theory, entonces ya se comentaba esto, ya se comentaba que, bueno, cuál era el problema, ¿no? Y de alguna manera empezamos a trabajar en lo que en su día llamé el enfoque sincrónico en la enseñanza de la armonía, de tal manera que cuando explicas un sistema, como puede ser el sistema tonal, pues la idea es que tú puedes coger cualquier tipo de música en la cual aparezcan las características más importantes del sistema tonal. Y bueno, básicamente eso ya es una cosa, que por eso pongo aquí una cuestión ya debatida, porque hay ya bibliografía, hay gente, bastante gente que hemos hablado de esto, incluso en el pasado mes de noviembre, en el Congreso, en el Encuentro Internacional de Docentes de Educación, bueno, pues en una conferencia plenaria estuve hablando de esto, y además se puede ver en YouTube, y aunque habla ese de armonía, en realidad es equiparable al resto de los elementos que podemos utilizar en análisis musical. Entonces, la idea hoy era ir un paso más allá, es decir, bueno, ya no me voy a quedar solo en lo que es la enseñanza en los conservatorios, sino que de alguna manera voy a intentar ofrecer una panorámica de lo que está investigando ahora la gente en el resto del mundo, lo que están investigando concretamente en músicas populares urbanas, pero desde el punto de vista del análisis del objeto, es decir, desde el punto de vista de intentar entender qué es lo que pasa ahí en cada en cada tema, desde un punto de vista estrictamente musical y al margen del contexto o de otras implicaciones que pueda tener sociológicas, culturales, políticas o como queramos ver. Entonces, esa es un poco la idea. Antes de empezar, sí que hay que contextualizar un poco esto, porque si no nos quedamos un poquito fuera de lugar porque no entendemos bien qué es lo que ha sucedido, de dónde venimos, ¿no? Para eso me parece muy interesante un concepto que utiliza Diego García Peinazo, que llama la doble negación. Es decir, ¿por qué nos sigue pareciendo raro e incluso hace un par de décadas era algo que casi parecía una barbaridad el estudiar análisis en músicas populares urbanas? Bien, pues él explica, digo, explica que hay una doble negación. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del análisis musical, de los que nos dedicamos a analizar música, las músicas populares urbanas parece que no tienen interés. Parece que es algo como que no tiene la suficiente calidad o la suficiente complejidad. Esto hace dos décadas sucedía, por ejemplo, con el jazz. Yo recuerdo cuando comentamos con Alonso Martínez, mi buen amigo, guitarrista de jazz, cuando teníamos 20 años, dar análisis en el conservatorio, bueno, la mayoría de los profesores hubieran dicho que eso es una aberración, que el jazz es una música que no procede. Y ahora, en cambio, hace muchos años que Alonso está impartiendo cursos de armonía en conservatorios. De hecho, incluso Alucena vino hace unos años. Lo mismo ha pasado con la música de cine. Todavía hay compositores, incluso de la generación del 51, que no quieren poner en su currículum que han hecho música de cine, como si fuese algo malo, independientemente. Y es como todo, depende de cómo te lo tomes. El problema no es que la música vaya a funcionar en una película. El problema es si tú, como compositor, no tomas el suficiente tiempo y el suficiente interés y lo haces en un par de horas, pues claro, probablemente no va a funcionar. Pero la culpa no va a ser de que sea música de cine, la culpa va a ser de que a lo mejor no te has tomado eso como cuando haces música de concierto. Y, por supuesto, también el flamenco. El flamenco ahora vemos muy normal en el Conservatorio Superior de Córdoba. Se puede estudiar guitarra flamenca, se puede estudiar flamencología, se puede estudiar cante, pero al principio era una cosa así como un poco extraña. O sea, que esto de las músicas populares urbanas no ha sucedido solo con esto. Al principio, pues siempre cuesta otro tipo de música y entonces quizás es un poco más sencillo dejarlo un poco apartado que tener que entrar de lleno en otra cosa. en otra cosa nueva que además tiene unas complejidades y unas especificidades distintas. Bien, pues este es por un lado, desde el análisis musical. Las músicas populares urbanas tienen poco interés. Desde los popular music studies, es decir, desde los sitios donde estudiaban entonces músicas populares urbanas. Claro, el enfoque normalmente no era un enfoque pensando en el objeto, sino que estaba pensado sobre todo en las implicaciones que han tenido, pues por ejemplo, los Beatles, ¿no? O sea, qué implicaciones sociológicas, culturales, antropológicas. Normalmente, los que hacen estos estudios no están interesados en la teoría musical, no están interesados en si aquí hay un acorde o hay otro. Lo que están interesados es en el contexto y en lo que ha supuesto, ¿no? Y por otro lado, también en este tipo de estudios, también comenta Diego que hay una desconfianza por la tradición cientifista de los que analizamos, ¿no? Porque, claro, de alguna manera, desde los conservatorios, podríamos decir, en España, se estaba diciendo que esa música no era interesante, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se juntaba y al final, en España se entiende bastante mejor porque como que se polariza, se divide un poquito entre lo que se hacía en los conservatorios superiores, que era estudiar análisis, pero no músicas urbanas porque no tenían el suficiente interés, y por otro lado, en universidades y otro tipo de instituciones, se estudiaba músicas urbanas, pero no lo que pasaba dentro de ese objeto, no lo que sucedía, no cómo estaban construidos, cómo estaban construidos esos temas, sino qué implicaciones tenían desde un punto de vista del contexto. Bien, esto que cuando lo decimos aquí parece siempre que es una cuestión de España, pues no es así, o sea, esto no ha pasado en España, esto ha pasado en todos los sitios. Fijaos, aquí os pongo un artículo muy reciente de J.S. Hooper, en The Routage Companion to Popular Music Analysis, Expanding Approaches, que lo comento porque es un libro que han sacado dedicado a los enfoques que están teniendo ahora en análisis de músicas populares urbanas, con lo cual algo sí que existe ya, o sea, esto está cambiando bastante. Entonces, en este artículo de J.S. Hooper comenta que ya a finales del siglo anterior y principios de este, había dos publicaciones, las pone como ejemplo, una que es la de Understanding Rock, que normalmente escribían profesores de teoría musical y profesores de análisis, y entonces estaban centrados en el objeto normalmente, y por otro lado teníamos los Popular Music Studies, que normalmente escribía gente que estaban en departamentos de sociología, de antropología, y entonces, teóricamente estaban estudiando el mismo tema, pero los enfoques eran totalmente distintos, y sería equiparable a lo que pasaba en España. Incluso anteriormente, académicos como Simon Fritz siempre han comentado que la dificultad que ha tenido por decir que estaba estudiando músicas populares urbanas de forma seria, de forma académica, con el determinado rigor. O sea, no es una cosa que, lo que quiero decir es que no es una cosa que nos ha sucedido en España, es una cosa bastante generalizada y que afortunadamente está cambiando. Bueno, no es una cosa que a mí me interese especialmente, porque muchas veces dices, bueno Sergio, pero es que tú parece que no te posicionas, a ver, yo simplemente voy a comentar una cosa porque no quiero perder tiempo con esto, yo creo que son fundamentales los distintos tipos de enfoque. Yo comento siempre que cuando hice la tesis doctoral sobre armonía en proyectos interdisciplinares, me centré en el cine español de los 90, y yo sin el trabajo, por ejemplo, de Teresa Fraile, con el libro que hizo del cine en los años 90, yo probablemente lo hubiera tenido súper complicado, porque no hubiera entendido en realidad que era el cine español de los 90. Y evidentemente su trabajo me vino fantástico para a partir de ahí poder decir, vale, esto es el cine español de los 90, voy a ver armónicamente qué sucede aquí, ¿vale? Y esa es un poco la idea, no creo que sea, aunque a veces, pues yo que sé, hay gente que se lo toma así como mal, ¿no? Yo no creo que sea algo malo, yo creo que es algo bueno y que cada uno tenemos que saber qué podemos aportar. Evidentemente si yo hablo de sociología no voy a aportar nada, pues probablemente habrá gente que hable de eso y que yo me beneficiaré de eso para poder investigar mi armonía o las cosas que a mí me gustan y entre todos iremos avanzando. Entonces simplemente pongo el artículo ahí porque es un artículo que hice sobre la música de cine, sobre los distintos enfoques, pero que es perfectamente equiparable a lo que pasa con las músicas urbanas. Bien, y entonces ya con esto, esto hecho ya previamente estas pequeñas puntualizaciones, entonces ya directamente entramos en lo que me interesa hoy de verdad, que es establecer una panorámica de lo que se está investigando ahora en músicas populares urbanas y luego sí aportar pues alguna sugerencia o referencias bibliográficas para que si alguno de los que estáis ahora escuchándome decís, oye pues a mí esto me interesa, bueno pues qué puedo hacer, qué libros puedo leer o a qué sitios puedo ir o qué cosas, porque yo creo que es interesante, que está todo como muy desperdigado todavía y entonces sí que bueno, si os sirve algo de lo que podamos ver aquí, pues bienvenido sea como punto de inicio. Bien, antes de empezar a entrar en cuestiones de análisis, hay que tener en cuenta algunas especificidades propias de las músicas populares urbanas que no sucede, por ejemplo, con la música de concierto, cuando estamos analizando una sinfonía. Fijaos, cuando estamos analizando una sinfonía nosotros normalmente tenemos ahí la partitura, ¿vale? Tenemos la partitura que es lo que luego interpretan y se supone que es lo que en su día con las matizaciones que queramos hizo el compositor. En músicas urbanas la partitura no es el objeto de estudio, el objeto de estudio es la grabación. Eso es una cosa muy importante. La partitura no es ni siquiera necesaria, de hecho muchas veces no existe y cuando existe se hace a posteriori, incluso por gente que no tiene nada que ver con los que han hecho eso y con unos motivos básicamente de vender una edición, pero no es el objeto. Con lo cual, al ser la grabación lo importante, tenemos también otro tipo de problemas que evidentemente la grabación hay que transcribirla. Yo cuando tengo la partitura, si suponemos que la partitura de una sonata de Mozart suponemos que es lo que se hizo en su día, porque es una edición urtex y no sé qué, pues bueno, tenemos ahí el objeto. Claro, cuando tenemos que analizar un tema de Guns N' Roses, lo que tenemos que hacer es escuchar el CD. Claro, para ver qué acordes, para ver qué pasa ahí, tenemos que decir qué es lo que suena. Y a veces no es tan fácil, porque hay que hacer la transcripción. Y entonces aquí Christopher Dole, en el mismo libro al que he hecho referencia de Raulich, pues comenta que hay bastantes problemas con el tema tímbrico, con el tema de ritmo, con el tema de alturas, incluso con el tema de volumen. Entonces, primera idea, cuando analizamos músicas urbanas, no es que tengo una partitura que me ha dejado, bueno, muy bien, pero lo que hay que analizar es la grabación y no siempre coincide, vamos, es más, normalmente no coincide. Y por otro lado, tenemos aquí que adoptar una decisión que, bueno, tampoco tiene que ser una decisión fija, que podemos ir cambiando en función de lo que estemos haciendo, pero por un lado podemos utilizar terminología analítica que ya existe, por ejemplo, para analizar romanticismo, o podemos crear una terminología nueva, porque consideremos que esas herramientas analíticas no se adaptan a lo que nosotros necesitamos en un momento determinado. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que hay investigadores que van por un lado, hay investigadores que van por otro lado, y hay investigadores que depende de lo que estén haciendo, pues utilizan una terminología que ya existe y está contrastada en otros contextos, o simplemente crea una terminología nueva, ¿vale? Pero que eso es una cuestión que siempre vais a ver que sobrevuela por todo lo que leáis. Bien, nada, simplemente aquí esta idea que os he comentado, pues en el libro este de la Routledge, dicen que, bueno, pues que al comienzo, en el prefacio, en el prólogo, dicen que va, que va, se van a incluir artículos de estas dos perspectivas. Bueno, vale, pues ya tenemos más o menos claro todo esto, y ya decimos, vale, pues mira, me interesa esto, ¿yo por dónde voy a empezar? ¿Qué hago? Hombre, pues lo más lógico es analizar. Analizar nos enseña, analizar se aprende, eso es una cosa muy clara, ¿y cómo se aprende a analizar? Pues analizando, ahí no tenemos duda. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que si analizamos directamente, pues tardamos mucho tiempo, y a lo mejor hay cosas que nos vamos a dar cuenta, pero dentro de unos años. Entonces, sí que a veces viene muy bien conocer ideas, opiniones de gente que llevan a lo mejor 20 años haciendo esto, y entonces te comentan cosas que a ellos les funcionan, ¿no? Al principio lo único que teníamos eran artículos. Pues algunos académicos que investigaban sobre esto, y entonces publicaban un artículo en alguna revista académica, o en alguna revista incluso que no tenía que ver con las músicas urbanas, pero ponían ahí algo y todo esto, ¿no? Esto ahora se complementa, a veces es mucho más fácil ir directamente al perfil de algún investigador en las típicas redes académicas, ¿no? En academia.edu, en ResearchGate, y entonces como ya los vas conociendo, pues vas viendo lo que van escribiendo, y a veces es incluso más fácil llegar desde ahí que a lo mejor empezar a revisar un montón de revistas y que a lo mejor solo te aparezca un artículo de músicas urbanas cada cuatro o cinco números, ¿no? Luego están también los monográficos, los libros estos de artículos, como el que os he comentado de la Rowlich. Podemos ir también a páginas de sociedades, igual que Satmus tiene una página con tesis doctorales y con todo esto, hay en otras sociedades, y quizá lo más rápido sería, a ver si ponemos esto, aquí esta página del Popular Music Interest Group es un grupo de estudio de la Society for Music Theory, que es la sociedad de music theory americana, y aquí sí que yo creo que es una herramienta muy interesante porque pone toda la bibliografía, artículos, libros, lo que sea, por temas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si dices, a ver, Pop Rock Theory and Analysis, y entras aquí y te salen un montón de artículos relacionados con eso. A veces tienes el enlace, otras veces no, pero bueno, no suele ser muy difícil encontrarlos. Y entonces, pues si alguien está interesado, por ejemplo, en el ritmo o está interesado, veis la forma, timbre, identidad, armonía y melodía, bueno, pues tú vas entrando y vas viendo un poco lo que te interesa. Entonces, esto sí que suele ser bastante útil. O por lo menos a mí me funcionó, me vino muy bien. Otra, me dices, vale, Sergio, pero entonces, ¿qué hago? Entro directamente a ver un artículo que diga ambigüedad tonal en la música, de no sé qué. Dices, pues esto es una locura. Bien, quizá os vendría bien tener una visión así un poco más general y entrar directamente a través de algún libro de estos que hablan sobre la música, el análisis en el rock y este tipo de cosas, ¿no? Hay varios, quizá el que, el mítico es el de Walter Everett, The Foundations of the Rock, que sería este, ¿no? Que es un poco, es el año 2009 y la verdad que está muy bien. Lo que pasa es que hace poco, en el año 2018, David Temperley escribió este libro, The Musical Language of Rock y la verdad es que es un libro que te da una visión muy general sobre lo que se puede analizar en rock y sobre todo que tiene ya la perspectiva de todo lo que han publicado anteriormente. Entonces, este libro de David Temperley, la verdad es que yo lo veo muy positivo por eso, ¿no? Porque primero es bastante reciente, con lo cual está muy actualizado. Luego, tiene una visión pedagógica, está bastante sistematizado, bastante ordenado y eso viene muy bien, pero sí que en algunos aspectos llega en profundidad, con más profundidad de la que llegaría un libro de texto, ¿no? De Undergraduate, de los que utilizan por allí. Y por último, él se basa en unos estudios que lleva años haciendo con Trevor de Klerk, que lo que hacen es coger distintos temas, en este caso han cogido un corpus de 200 temas y entonces analizan los 200 temas a ver qué sale y luego hacen estudios estadísticos. Es verdad que los temas que cogen, lo que ellos llaman rock en sentido amplio, ¿vale? No penséis que rock es solo lo que nosotros entendemos por rock, sería más parecido a traducir como músicas populares urbanas. No voy a entrar en esto porque cada uno es un follón curioso, si luego os interesa, si queréis lo hablamos luego, pero simplemente la idea es que no penséis que es solo rock. Estamos hablando de música, el corpus que utilizan es desde el año 1954 hasta el 1999, ¿vale? Entonces cogen de la revista Rolling Stone los 500 mejores éxitos del rock y entonces de ahí cogen 200 y hacen el estudio. Entonces sí que es verdad que es bastante empírico y las conclusiones que sacan se adaptan bastante a la realidad aunque ya luego veréis que hay cosas que hay que matizar porque el tener un corpus tan concreto les limita en algunas cosas, ¿vale? Pero como visión general yo creo que si alguien me dijera oye, este es lo que me recomiendas para tener... Bueno, yo creo que sería un buen punto de partida para ya saber lo que hay y seguir adelante. Bien, luego hay gente que dice no, a ver, a mí es que me interesan cosas muy concretas entonces yo no me hace falta tener una visión tan general yo quiero cosas concretas. Bueno, pues aquí libros afortunadamente ya empiezan a salir libros de muchas cosas. O sea, por ejemplo este libro The Formas Harmony in Rock Music de Dune Mobile esto es... Habla solo sobre estructura formal y además una visión totalmente distinta a la del resto relacionándola con la armonía relacionándola, digamos con un nivel de profundidad mayor. Es una cosa muy concreta muy técnica muy específica pero sí que quiero que sepáis que esto existe, ¿no? O por ejemplo este libro de Christopher Dole The Hearing Harmony hacia la teoría tonal de la era del rock esto lo que hace es un poco lo que os he dicho antes es decir bueno para analizar rock no nos sirve las herramientas analíticas que tenemos de la música de la práctica común y entonces voy a crear un sistema analítico desde cero aplicado directamente a las músicas urbanas. Claro, esto es muy complejo evidentemente pero repiensa todo o sea, hasta lo de las funciones de tónica, dominante y todo eso no son igual o sea, tienen sus matizaciones tienen sus cosas pero si alguien dice bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, pues aquí tenéis un libro súper específico que habla estrictamente de esto y luego están los libros que hablan sobre grupos o sobre estéticas o épocas concretas por ejemplo este de Brad Osborne que habla sobre Radiohead Radiohead es un grupo súper analizado ¿vale? les encanta probablemente porque tiene mucha complejidad y entonces esto ayuda también y entonces pues bueno es un libro que habla sobre Radiohead y analiza pues un montón de temas y un montón de cosas de Radiohead ¿vale? lo que digo el objeto no habla de la vida de los integrantes está hablando directamente de lo que sucede a la hora de construir sus temas ¿vale? ¿y qué nos vamos a encontrar en esos libros? bueno pues nos vamos a encontrar que analizan distintos parámetros uno de los parámetros que podemos analizar es ver el sistema el sistema escalístico que es lo que utilizan como funcionan esos temas en principio sí que podemos decir que en músicas urbanas casi siempre hay un centro de referencia es decir hay una especie de tónica nivel como queráis llamarlo centro tonal como queráis hay una nota más importante que las demás ¿vale? eso sí que podemos estar de acuerdo creo que casi todos pero claro eso quiere decir que lo podamos explicar en un contexto tonal tradicional mayor-menor bien pues esto normalmente casi nadie está de acuerdo con esto ¿vale? hay muchas formas de explicarlo aquí he puesto un he puesto un gráfico del libro este de Temperley que lo explica muy bien lo voy a poner más grande a ver si podéis ver algo fijaos aquí arriba a ver si puedo poner aquí arriba estos numeritos de arriba del todo lo que está haciendo es como si estuviera haciendo un círculo de quintas pero en lugar del círculo de quintas está haciendo una línea ¿vale? y entonces empieza con el 1 pensad que por ejemplo si el 1 lo llamamos do luego cuando vamos al 5 sería sol cuando vamos al do sería re la entonces está haciendo do sol re la mi si ¿vale? está haciendo el círculo de quintas en una línea y luego al revés ¿no? si el 1 sería do pues aquí tenemos el 4 que sería fa si bemol mi bemol la bemol ¿vale? está haciendo un círculo de quintas aquí y entonces lo interesante es ver cómo él explica cuáles son los modos más habituales más habituales en su corpus ¿vale? recordamos que su corpus va desde el 54 hasta el 99 en músicas populares urbanas fundamentalmente del ámbito anglosajón entonces fijaos pone el modo el modo mayor el modo jónico que serían pues estas notas ¿no? que nos han salido desde el fa hasta el si natural luego fijaos pone el mixolidio que sería coger el bemol 7 de aquí tenemos aquí este mixolidio si quitamos el si y ponemos el si bemol si ponemos el mi bemol y quitamos el mi natural nos saldría el dórico y si ponemos el la bemol y quitamos el la natural vamos desplazando estos rectángulos ya nos saldría el eóleo y si que es verdad que esto coincide con los modos que tienen una que estadísticamente salen más en músicas urbanas que sería pues eso el modo el modo mayor ojónico mixolidio dórico y eóleo fijaos una cosa importante no sale el modo menor ¿vale? ya lo veremos pero es que el modo menor desde un punto de vista tradicional como utiliza como utiliza Mozart cuando está en un acorde con función de dominante ponemos la sensible para tener esta sensación cadencial y luego quitamos la segunda aumentada si va del sexto a la sensible este tipo de funcionamiento del modo menor en músicas urbanas es bastante raro no podemos decir que no que no se da nunca pero sí que podemos decir que es muy raro en cambio el modo eóleo tal cual que sería coger la escala menor natural es una cosa muy habitual ¿vale? entonces ahí ya tenemos una diferencia que yo creo que es importante no podemos entrar en músicas urbanas pensando que el modo menor va a funcionar de una forma tradicional y que solo tenemos modo mayor y modo menor y así porque evidentemente no es así entonces desde este punto de vista yo creo que es bastante gráfico esto y luego pone un par de cosas que también es fundamental que es la influencia que tienen el pentatonismo las escalas pentatónicas en el rock eso viene también un poco entroncado con lo que es la influencia del blues ¿no? con la pentatónica menor que luego se modifica un poquito para el blues entonces evidentemente eso tiene mucha influencia en el rock en algunas épocas más que en otras pero siempre está ahí y de repente pues una obra que estén un tema que estén haciendo en el año 2010 y de repente utilizan utilizan una escala pentatónica pero no solo como escala sino muchas veces para generar la armonía y entonces ahí si no nos damos cuenta de eso empezamos a tener problemas a la hora de intentar encuadrarlo en alguno de los modos que nos pensamos que debería estar ¿vale? entonces bueno ya veis que no es no es que sea diametralmente opuesto pero tiene sus tiene sus características ¿no? bueno aquí habla de supermodo y la pentatónica bueno que esto es un poco una forma que él tiene de explicar algunos temas pero yo creo que no es tan relevante ahora entonces simplemente nos quedamos con esta idea de que no es exactamente como como nos nos podríamos esperar bueno aquí está lo del modo menor que os he comentado vale luego fijaos ahí también habrá también algunos problemas de notación porque a ver por ejemplo si yo pongo a ver voy a poner aquí que me veáis lo que lo que toco vale imaginaos que yo estoy haciendo que yo estoy haciendo esto estoy tocando la corda de do y ahora hago esto ¿vale? no sé si lo oís supongo que si que oiréis algo ¿no? entonces estoy tocando do mayor si bemol fa mayor y do claro si estuviéramos una clase de armonía tradicional directamente diríamos bueno pues esto es tónica esto sería bemol 7 acorde de intercambio modal del homónimo menor cuarto y primero ¿vale? diríamos vale pues muy bien claro pero fijaos que también podríamos decir que esto es un modo mixolidio entonces claro os encontraréis que hay gente que dice que eso es el bemol 7 de intercambio modal y hay gente que está en modo mayor y que simplemente utiliza el bemol 7 y en otros sitios dirán que es el modo mixolidio ¿y qué problema hay? bueno en realidad no hay ningún problema pero hay que saber que se está refiriendo a lo mismo y dices bueno ¿y esto cómo hay que verlo? bueno pues como a ti te interese o sea si tú por ejemplo estás dando clase a alumnos de cuarto de profesional que solo han trabajado en sistema tonal tradicional pues te puede venir bien eso para que reconozcan una cosa que ellos llamarán acorde de intercambio modal si estás trabajando en otro contexto pues igual dices bueno es que esto está en mixolidio esto lo tengo que llamar mixolidio ¿no? pues se puede llegar el caso como hace Christopher Doll que cuando tenemos que cuando tenemos la típica la típica estructura épica lo que llaman la progresión la Aeorian progresión que sería la bemol si bemol y do ¿no? que se utiliza mucho para los finales de las películas ¿vale? ¿vale? bueno pues por ejemplo Christopher Doll al si bemol no solo no va a decir que es un acorde de intercambio modal sino que para él este si bemol dice que tiene función de dominante porque dice que en rock puede haber dominantes sin sensible que él llama road dominant claro cuando le decimos a un abondo de armonía tradicional una dominante sin sensible que llevamos toda vida diciendo si no tiene sensible no puede ser dominante y de repente dices que aquí hay un señor que está en la universidad de Rutgers y que dice que hay dominantes insensible pues claro los podemos volver locos ¿no? pero pero es fundamental que veáis que todo depende porque te puede interesar lo que está claro a ver voy a poner algo que suene así como más en su contexto a ver si puedo o si no puedo estoy intentando sacar aquí algo que suene más normal vale imaginaos que yo hago así claro si yo digo bemol 6 sexto de intercambio modal bemol 7 séptimo de intercambio modal tónica claro me da la sensación como que el bemol 6 y el bemol 7 son lo mismo y esto si lo escuchamos en realidad no tiene la misma función claro el bemol 7 tiene una función podríamos decir tiene una función de direccionalidad hacia la tónica mucho mayor que el bemol 6 ¿no? y entonces por eso pues bueno hay gente que que tiene sus ideas y sus cosas ¿no? lo importante es que no nos volvamos locos con esto porque hay veces que directamente empezamos a analizar este tipo de cosas y lo que nos sucede es que nos vuelven locos porque uno dice una cosa otro dice otra y nosotros vemos que es lo mismo y decimos pues ya no hemos entendido nada bueno si que lo has entendido lo que pasa que lo están diciendo de distinta manera ¿vale? entonces cuidado con este tipo de cosas que nadie se asuste y pues bueno por eso le he puesto este ejemplo para que lo veáis la influencia del blues que ya hemos hablado fijaos una cosa el blues tiene el blues tiene una cosa muy curiosa que es que evidentemente tú cuando estás tocando un blues y estás tocando aquí estás tocando en la mano izquierda en el acompañamiento estás tocando mi natural y aquí en la melodía vas a tocar mi bemol y este mi natural con el mi bemol no nos suena mal no suena a blues y no pasa nada claro imaginad intentar explicar esto en una sinfonía en una sinfonía clásica y digamos esto no puede ser esto esta nota no puede ser estructural no pueden ser estructural las dos ¿vale? bueno pues esto claro esto en rock también sucede y da lugar a una cosa que ahora está muy de moda que llaman como el divorcio entre la armonía y la melodía ¿vale? que es una cosa es una cosa súper curiosa y tiene como muchos ámbitos y uno de los y uno de los enfoques es precisamente este ¿no? que pasa en el blues bueno claro esto cuando vamos a analizar músicas urbanas debemos tener en cuenta este tipo de cosas si no nos vamos nos vamos a volver locos ¿vale? pero que no pasa nada simplemente bueno pues que sepáis cuando una cosa no sepáis que es lo que sucede decir vale pues igual tiene que ver algo con la pentatónica o tiene que ver algo con el blues ¿vale? que muchas veces es incluso con las dos cosas bueno pues ya está pues ya lo sabemos tenemos ahí el el comodín de esto será por el blues ¿vale? y ya empezamos a darle vueltas y al final lo lo descubrimos ¿vale? una cosa más os he dado la visión de Temperly yo no estoy totalmente de acuerdo con esa visión porque Temperly dice que el frigio es una cosa que no sale que no sale nunca bueno no solo Temperly mucha gente muchos teóricos americanos dicen que el frigio no sale nunca ¿no? porque el frigio no claro esto en España es bastante complicado decirlo ¿no? porque al estar en España el frigio no sale por todos lados por la influencia del flamenco ¿eh? no si a alguien le interesa pues hay un libro de Diego García Peinazo que habla sobre sobre el rock andaluz entonces claro imaginaos grupos como Triana como que hay grupos de estos que que están haciendo evidentemente están utilizando el frigio como base de muchos temas ¿vale? eso no es que no es que sea un error de Temperly es que el corpus que él ha cogido ellos no utilizan el frigio claro por eso les gusta tanto el flamenco porque luego cuando escuchan algo es una cosa para ellos totalmente totalmente exótico ¿vale? y luego también el modo lidio cuidado con eso aquí ya no hay un acuerdo hay un hay un un artículo de Clement que que explica precisamente que que el lidio si que se utiliza y yo desde mi experiencia os puedo decir que sobre todo en heavy en música heavy el lidio a veces lo ves que está ahí ¿vale? o sea que no toméis como esto tomadlo como una estadística que es lo más común pero no penséis que no os podéis encontrar un tema en lidio y por supuesto un tema en un tema en frigio ¿vale? bueno y luego aquí he puesto un contraejemplo pero lo voy a dejar si luego os interesa cuando dices bueno ¿y qué pasa si no queda claro un centro de referencia? bueno ya os he dicho que la base es hay un centro de referencia casi siempre bueno pero hay una cosa que se llama ambigüedad tonal o ambigüedad del centro tonal que de repente estás escuchando un tema y no sabes cuál es el centro o no sabes si es tan mayor o menor o no sabes una serie de cosas ¿vale? bueno pues eso también pasa pero son cosas más concretas y si luego a alguien le interesa pues lo lo comentamos ¿vale? sobre la armonía hemos hablado un poquito sobre el sistema sobre la armonía evidentemente la armonía viene relacionada con el sistema si yo estoy trabajando un modo un modo dórico pues la armonía va a venir determinada por eso pero sí que hay algunas cosas que me gustaría me gustaría comentar primero que aquí queda muy patente esto que hablamos de coger herramientas analíticas preexistentes o crear una nueva una nueva herramienta analítica para la armonía en músicas urbanas bueno pues aquí ya os digo que hay de todo el ejemplo más claro es el de Christopher Doll para una específica y bueno adaptando la preexistente es lo más lo más habitual ¿vale? sí que me interesa una cosa si os dais cuenta la armonía es de lo que más se analiza en músicas urbanas diréis bueno y por qué y por qué se analiza la armonía es lo que más se analiza en músicas urbanas bueno hay distintas razones claro si me preguntáis a mí os voy a decir porque es lo que más me gusta pero no de músicas urbanas sino de todo entonces tampoco soy muy representativo de nada pero sí que es importante que la armonía te da te da una cosa una posibilidad que es la notación sabemos como que un acorde de do mayor es un acorde de do mayor y cuando me aparecen músicas urbanas también lo puedo llamar do mayor y eso me da una gran ventaja y luego una cosa que es que es bastante compleja ¿vale? a pesar de lo que de estos hay gente bueno de hecho en el artículo este de The Journal of Music Theory había un profesor de una universidad americana de no sé dónde que decía que esto de las músicas del rock que eran dos acordes uno el primero y el séptimo y decías pero este hombre que ahora ha escuchado ¿no? estará todo el día escuchando Radio Fórmula no tiene edad para escuchar lo que escuchan mis hijos ¿no? pero bueno no sé el caso es que es bastante compleja bastante compleja porque sobre todo porque es muy diversa ¿vale? entonces si todo el mundo estaba diciendo que las músicas urbanas no tenían interés por bueno pues dice no no mira que cosas tan complejas entonces se confunde la complejidad con la calidad ¿vale? que ese sería otro tema pero este tipo de cosas hace que la armonía o influye de alguna manera para que la armonía sea de las cosas más estudiadas ¿y qué podemos decir de la armonía de rock así como muy general? primero Temperley dice que mayoritariamente se utilizan triadas dices vale en su corpus es verdad pero esto ya hace mucho tiempo que no es así me explico porque a veces nos pensamos que esto de cuatriadas y armonía más y más complicadas son cosas de son cosas del jazz son cosas del rock progresivo pero pero cosas como muy específicas ¿no? pero que en músicas urbanas salvo el rock progresivo todo lo demás bueno pues no es así fijaos si os pongo un ejemplo os voy a poner un ejemplo aquí de la página esta de armonía aplicada que llevamos tiempo trabajando y por fin parece que bueno igual os enseño luego alguna cosa del premium a ver voy a poner aquí por ejemplo esto no sé si me tendré que loguear sí me tengo que loguear porque tú me faltas quiero darle al alma el consuelo que le falta es esta porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata vale fijaos esas tensiones de B-M-9-M-13 son tensiones típicas de típicas que habréis escuchado en jazz y es Francisco Céspedes que tampoco esto no es Yes ni Dream Theater ni ni nada de eso bueno y si queréis algún ejemplo así como más más es cuando sorprende más va a lograr es esta la última uno más siete con la séptima mayor y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz tú y tú y tú vale que quiero que quiero decir con esto o sea que bueno en el corpus de Temperly mayoritariamente más de un 90% son tríadas pero cuidado que depende del estilo y depende de todo bueno y fijaos aquí he puesto Miguel Ríos pues que Miguel Ríos o por supuesto Serrat o sea no penséis que con tríadas vamos a analizar todo porque os vais a llevar una desilusión vale y luego fijaos hay un libro de Nacho de Carlos que es un libro muy práctico es un está hecho desde la desde la propia experiencia que se llama Armonía Jazz aplicada al rock y hay un montón de ejemplos de temas típicos de para guitarristas yo lo veo súper interesante está bien explicado con muchos ejemplos él lo llama Armonía de Jazz porque en inglés ya sabéis que a estas Armonías Cuatriádicas se les llama Jazz Harmony yo prefiero llamarla Armonía Cuatriádica por una serie de razones pero bueno es interesante vale o sea no os quedéis con la idea de que con triadas tenemos todo también más cosas aquí los Power Chords fundamentales hablamos siempre los Power Chords ya sabéis que son acordes acordes sin la sin la tercera vale vale esto serían los 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 Power Chords entonces simplemente como como idea si alguien quiere investigar un poquito sobre esto el libro este de Salilha que explica como esa fundamental y la quinta en realidad son los armónicos muy parecidos a lo que sería una fundamental una octava más abajo y por eso suena tan potente y entonces eso son bueno está muy bien el libro de esto y se utiliza muchísimo siempre que tengamos un acompañamiento con guitarra distorsionada tendremos Power Chords ahí vale predominantemente en estado fundamental y luego vale todo esto pero y cuáles son los acordes que más se utilizan bueno evidentemente esto aquí nos podíamos podíamos estar tres años sí que podemos ver alguna cosa de estas estadísticas que sacan Trevor De Kler y David Temple que igual os viene bien porque fijaos el cuarto bueno aquí son números números absolutos vale entonces aquí dice del cuarto acorde cuántos van a cada uno del resto de los grados del cuarto grado cuántos van al resto de los grados fijaos del cuarto a la tónica van dos mil trescientas setenta y nueve veces del quinto a la tónica sólo van mil ochocientos treinta y tres claro esto en clásica no sería así en clásica es más normal que vaya del quinto que no del cuarto y fijaos del cuarto al quinto van mil ciento veintiocho veces que hay que decir bueno esto está bien pero del quinto al cuarto que 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 en la práctica común es muy raro aquí van seiscientos ochenta y nueve que es de los de los más de los más incluso del bemol siete al uno o sea una cadencia bemol siete uno hay seiscientos treinta ejemplos que quiero decir con esto que sí que hay cosas que coinciden y hay cosas que no entonces que que tengamos un poquito un poquito de cuidado vale que os sirva como como esto y luego aquí sí que hay una cosa que sí que que sí que a veces nos puede ayudar que si os dais cuenta en modo mayor sí que los acordes que utilizan cuando están en modo mayor sí que es bastante fácil de asemejar a lo que los alumnos por ejemplo de tercero de armonía manejan porque si os dais cuenta las líneas estas que son índices de correlación entre el cuarto el primero y el quinto mayores son muy son están muy correlacionados con el sexto menor con todo esto pero fijaos en modo menor el primero está muy correlacionado con el cuarto menor y no está muy correlacionado pero está correlacionado con el quinto menor es decir sin sensible en cambio no hay una correlación con el quinto con la sensible vale o sea esta huida de la sensible que no es exclusiva de las músicas urbanas que también las podemos ver lo podemos ver en música de cine por ejemplo en la típica música de Hollywood de John Williams en el neosinfonismo de los 70 o que podemos verlo ya también en determinados momentos del romanticismo pues bueno en músicas urbanas es más que evidente que en modo menor y no solo hablando de modo menor sino también de de todos los que tienen una tercera menor del 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 eolio del dórico del frigio incluso pues hay una evitan un poco esa 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 sensible vale bueno y poco más de esto es que lo que llama lo que llama Christopher Dole esquematas de bueno vale sucesiones de acordes que se repiten progresiones que se suele que se suele que dicen en inglés o estructuras armónicas como queráis llamarlo fijaos no vamos a hablar de esto pero quiero que veáis que hay un montón de dos acordes de dos acordes de tres acordes luego dice de cuatro acordes que hay un montón incluso con su nombre vale lo de los nombres de las de las estructuras armónicas no os volváis locos porque cada uno lo llama como quiere entonces podéis encontrar tres o cuatro nombres del primero quinto sexto menor cuarto pues podéis encontrar un montón de nombres vale no pero pero fijaos que hay un montón y sí que me interesa que veáis como hay un apartado para estructuras pentatónicas vale esto sería bemol tres cuarto primero o bemol tres bemol siete primero vale o sea que tienen una importancia y luego tienes otro apartado de lo que de lo que él llama meta esquemas que meta esquemas está hablando de una visión horizontal entonces esto sin llegar a ser senkeriano pero sí que es un poco pues una visión horizontal pues a lo mejor un bajo o una voz y que son clichés que se repiten y que se reharmonizan de distintas maneras eso él lo llama meta esquemas y luego pues los esquimatas extendidos que bueno que ya son más de cuatro compases vale pero que veáis que esto tiene bastante complejidad esto no lo vemos en una semana vale ni lo ni lo controlamos en una semana vale dominantes secundarias David Temperley dice que no son frecuentes bueno en su en su corpus probablemente no lo sea pero yo aquí os pongo simplemente un listado que utilizo de ejemplos de dominantes secundarias en los formularios que les hago a los alumnos de 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 cuarto para trabajar con armonía aplicada y aquí aparecen un montón de dominantes secundarias de ejemplos que tienen dominantes secundarias no vamos a escucharlos pero simplemente que veáis que está Timberland Guns and Roses pero está también la oreja de Van Gogh Amaral Julio Iglesias Alaska Dinorama Los Secretos Hueco o Dream Theater que quiero decir a ver que es una cosa bastante transversal ¿vale? dominantes secundarias lo podéis utilizar sin ningún problema lo mismo con intercambio modal de intercambio modal lo único que habría que decir aquí es que tengáis cuidado porque a veces lo que os he dicho del mixolidio ¿no? que a veces llamamos intercambio modal cosas que a lo mejor podríamos ver desde otro modo pero sí que encontramos por ejemplo aquí en Bonnie Tyler Los in France aquí recuerdo que este fragmento tiene un cuarto de intercambio modal como podríamos utilizar en música romántica por ejemplo sin ningún problema ¿vale? bueno y ya pues vamos terminando que tampoco me quiero extender aquí os he puesto cosas y dices vale nos están dando una visión general pero ¿de qué están hablando ahora los que investigan esto? bueno pues están hablando de ambigüedad tonal que es un poco lo que os he comentado antes de que a lo mejor ¿qué pasa cuando no está claro el centro tonal? están hablando del harmonic melodic divorce que es por qué no funciona la melodía con la armonía ¿qué pasa? y por qué eso no suena mal del pentatonismo pues este tipo de cosas encontraréis muchos artículos sobre esto bien en cuanto a estructura formal en principio ya sabéis que esto es más sencillo pero sí que es verdad que hay una terminología específica que ya se va ya se va de alguna manera asentando que bueno parte probablemente había ya cosas antes ¿no? pero sistematiza Everett Walter Everett entonces habla de las simple verse forms que sería de finales de los 50 no voy a entrar en esto que tampoco es fácil de entender directamente leyéndolo la estructura formal AABA de los años 60 estoy utilizando terminología de Kovac y luego la verse chorus forms esta sí que es importante porque es la que más la que más nos sale ¿no? y entonces ya sabéis que verse significa estrofa chorus significa estribillo y entonces pues bueno aquí nos pone un tema de los Rolling Stone que es bastante bastante claro ¿no? dice estrofa estribillo estrofa estribillo un solo de normalmente de guitarra eléctrica pero también podría ser de otros instrumentos como saxofón sobre la armonía en este caso de la estrofa pero también podría ser sobre la armonía del estribillo y luego pues dos veces más el estribillo probablemente probablemente al final puedes hacer un fade out bajando el volumen poquito a poco o puedes hacer un final y ya está ¿vale? al margen de esto hay otras partes que define otras secciones como está la intro que es lo que se empieza antes de antes de que empiece el cantante lo que es lo que suena antes de que empiece el cantante el puente que suele ser una sección contrastante aquí hay un poquito más de problemas el prechorus el prechorus es una parte que va entre siempre entre la estrofa y el estribillo pues eso partes instrumentales el outro la coda los enlaces bueno este tipo de cosas porque no siempre es tan fácil como vemos en la forma general pero bueno es lo mismo que pasa con la forma sonata ¿no? como nos explicó Enrique Goa en el primer webinar que una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que luego hacen los compositores vale luego hay otras estructuras como la la estructura de 12 compases de blues que también se aplica incluso en momentos en los que no tiene nada que ver con el blues como por ejemplo yo que sé podemos escuchar un tema de U2 triádico que tenga una estructura de blues sin ningún problema el primero cuarto primero quinto cuarto primero de 12 compases y luego fijaos que a pesar de que esto es sencillo están también lo que se llaman discos conceptuales sabéis que en rock discos conceptuales son aquellos discos en los que todo el LP están hablando de lo mismo están contando una historia están interconectados todos los temas y siempre nos viene a la cabeza pues yo que sé Pink Floyd o Dream Theater o cosas así pero cuidado en el año 76 por ejemplo Miguel Ríos hizo un disco conceptual que se llamaba La Huerta Atómica creo recordar es una cosa que es verdad que es minoritaria pero bueno ahí también hay un campo curioso de cuando los grupos de rock empiezan a decir yo quiero hacer algo como formalmente más complejo de ritmo de ritmo pues lo de siempre decimos va el ritmo cuatro por cuatro con la caja en el segundo y el cuarto el bombo en el primero el tercero y tenemos en el charles a corcheas no sé qué bien vale esa es la base pero no siempre es así aquí en un libro de estos aplicados a docencia con que siguen digamos una visión pedagógica de cómo utilizar esto en clase pues ponen un montón de ejemplos para trabajar veis pero ahí sale aunque no se vea pero os digo cinco por cuatro cinco por ocho seis por dieciséis seis por ocho seis por cuatro siete por cuatro siete por ocho vale o sea quiero decir hay cosas complejas es verdad que no son mayoritarias pero tampoco os tenéis que ir obligatoriamente al rock progresivo vale podéis encontrar muchos temas de los Beatles de Polish de Sting de no sé un montón de cosas vale no hace falta que os vayáis y también incluso en música heavy y cosas importantes del ritmo las anticipaciones mucho cuidado el problema a veces de reconocer más que el tempo reconocer el compás reconocer el metro que esto también tiene sus problemas cuestiones de hipermetro hipermetro ya sabéis que se refiere a la acentuación pero no dentro de un compás sino tomando varios compases no pues el hipermetro la acentuación cada ocho compases cada cuatro eso también genera problemas y luego en cuanto a si hablamos del tempo fijaos aquí hay un cuadro de distintos distintos BPM distintos distintos metrónomos en función del del género y luego una cosa muy curiosa y luego una cosa muy curiosa como en los años 50 en la media de los temas el BPM estaba por encima de 160 que a nosotros nos parece una barbaridad y como luego bajó en los 60 120 y ya cada vez va bajando un poquito más y ahora estamos más o menos en los 90 estábamos en torno al 100 a ver esto es una media cuidado aquí hay baladas aquí hay temas pero o sea con lo cual no podemos tomar los valores absolutos pero sí que haya habido una caída significativa del metrónomo en términos en términos medios sí que sí que es algo interesante ¿vale? hay gente que está estudiando ahora por ejemplo se me ocurre está estudiando porque ahora los temas duran mucho menos que antes si os acordáis en los años 90 un tema duraba 3 minutos y medio 3.20 3.40 si era un poquito más sofisticado igual te ibas a los 4 minutos ahora duran 2 minutos y medio quitan las intros ¿por qué? porque si tú pones una intro en Spotify tú quieres escuchar directamente el tema una intro lo quito solución quitamos la intro cada vez es todo como más como más directo y bueno como es la vida ¿no? los niños quieren todo ya y ahora pues eso es lo que les da la industria ahora no quiere decir que las músicas las músicas urbanas sea lo que te da la industria en radioformula cada día cuidado con esto ¿vale? pero sí que este tipo de cosas las están estudiando y vale más cosas y terminamos ya otros parámetros y enfoques que podíamos ver la producción musical lo que yo llamo el estudio de grabación como espacio creativo a ver no he hablado de producción pero no porque no sea importante ya os he dicho que la grabación es el objeto de estudio con lo cual todo lo que hace el ingeniero toda la cuestión de efectos toda la cuestión de tímbrica que se añade en estudio de espacialización de masterización por supuesto es fundamental claro no hablo de eso porque no sé porque no es lo mío yo todo lo que sé es lo que he aprendido porque llevo grabando un estudio desde los 15 años de vez en cuando pero no soy ingeniero pero sí que es un campo de estudio fundamental bueno aquí os pongo un artículo sobre sobre que estuve hablando de eso ¿no? y y precisamente en ese artículo comento que ahora en España han hecho un grupo en la en la SIBE de producción musical que está además coordinado por Marco Antonio Juan de Dios Cuartas que es que es una que es un investigador excepcional y que le están dando un impulso a esto que en España prácticamente estaba totalmente era algo residual y ahora se está trabajando muy bien yo creo que en unos pocos años nos pondremos al al nivel del resto ¿no? en esto entonces es muy importante todo lo que sucede en el estudio de grabación el estudio de grabación no es un ingeniero que está haciendo cosas que hay que hacerlas así estamos hablando de que es esta que es una parte fundamental del resultado y que también hay creación en el estudio de grabación ¿vale? y luego otras cosas como análisis textural os pongo aquí un ejemplo porque también hay gente que está trabajando eso como interacción en todas las distintas capas como si fueran creando objetos sonoros aunque ellos no los llamen objetos sonoros pero es más o menos así y luego de adaptación de herramientas analíticas concretas bueno pues ya sabéis que hay gente que a lo mejor intenta aplicar pues conceptos enquerianos a esto o neorrimanianos teorías transformacionales bueno todo esto se está haciendo ya ¿vale? no evidentemente no puedo entrar ahí porque porque ya eso es una locura ¿no? pero que tengáis esta visión general que hay gente que está que está haciendo eso y ya simplemente como conclusiones antes de que podamos profundizar en aquellas partes que os interesen pues bueno simplemente que esto de que no se estudiaban las músicas urbanas el objeto pues que no que no es una cuestión objetiva sino que simplemente es una cuestión pues bueno cosas que pasan en la vida por tradición y ya está que en las últimas décadas están surgiendo un creciente número de académicos que es verdad que sobre todo en el ámbito anglosajón pero bueno esto supongo que irá cambiando que que adoptan el análisis de músicas populares urbanas como su principal área de investigación y que luego que se pueden estudiar un montón de parámetros ¿vale? he puesto unos cuantos pero hay muchísimos y desde el enfoque que que a vosotros os interese o en el que vosotros creáis que podéis que podéis aportar aportar más y sobre todo que lo podéis hacer utilizando herramientas que ya existen en otros contextos o incluso podéis pensar que es más interesante crear una herramienta una herramienta específica para esto ¿vale? y luego que sí que hay características que comparten con la con la con la música de la llamada práctica común pero que también hay cosas que son específicas de músicas urbanas y bueno no pasa nada pero que pero que hay que tenerlo en cuenta para no liarlos ¿vale? y por último bueno lo que pongo aquí pues eso que tenemos por delante creo yo un trabajo apasionante y bueno sin más os doy las gracias por haber aguantado me ha alargado un poquito más de lo que esperaba pero bueno supongo que podremos hacer algún turno de preguntas o algo si si Cristóbal y Daniel lo estiman conveniente Muchas gracias Sergio gracias por la por la charla gracias por el esfuerzo de síntesis ¿no? ya decíamos el tema es es amplísimo es muy interesante y la verdad es que creo que Sergio ha tocado un poco de cada de cada uno de los aspectos principales y bueno y ahora tenemos tiempo todavía pues para que cualquier asunto en el que podáis que queráis profundizar un poco más pues podamos hacerlo ¿no? ya sabéis que ahora en el turno de preguntas pues bueno iremos resumiendo por un lado una de las cuestiones que han salido en el chat pero por supuesto podéis aparte de escribir en el chat pues podéis utilizar esta herramienta de levantar la mano que algunos los tendréis aquí abajo en reacciones alguno os saldrá aquí y a otro os saldrá pues en participantes en vuestro en vuestro nombre pues ahí puede que os salga también la opción de levantar la mano en más o puntitos pues algunos os saldrá y probablemente en cualquier caso bueno cualquier manera será válida para pedir la palabra y bueno y cuando no haya palabras pedidas pues incluso podéis entrar directamente con el sonido y con y con el vídeo vale veo que aquí de momento ahora mismo yo estaba a mi lado se lo estaba un poquito controlando bueno no ha habido demasiadas cuestiones durante la charla quizás las mencionamos de manera que tú puedas Sergio conocerlas y así si hace falta comentarla si vas en el chat a las 10.36 es donde empezaron digamos las preguntas que podrían ser a la parte del coloquio Ramón Enrique preguntaba que en su mente monómelos naturales igual al eólico eso era cuando estabas explicando aquella aquella imagen que pusiste de Temperley ¿verdad? sí esa es la primera pregunta luego pregunta Juan Escudero si es ese que aparecería en algún momento de la subdominante de la subdominante y luego un pequeño intercambio que puedes leer sobre ese tema y no sé si tienes algo que decir sobre esto bueno pues a ver os comento me voy a poner aquí esto por si acaso a ver a ver lo de la subdominante de la subdominante si hay algunos autores no sé si ha sido Juan Juan Escudero me parece que ha dicho eso hay algunos autores que explican espera que me ponga aquí algo que no pero esto no os quiero a ver un momentín perdonad a ver si aquí vale a ver hay algunos autores que cuando hacen bemol 7 cuarto primero que consideran claro el cuarto primero sería cadencia plagal y si bemol fa sería una cadencia plagal en fa entonces igual que hablamos de dominantes por extensión dominante de la dominante hay gente que dice que este si bemol es la subdominante de la subdominante de do si es una cosa que está que cada vez la utiliza más gente vale es una forma de verlo si que hay una cosa más que como llamemos a las cosas porque al principio pasa cuando entras en una terminología intentas captar todo y al final a mi lo que me interesa de esta estructura es que suena muy muy normal a los alumnos les suena muy diatónica y evidentemente tiene que haber alguna razón para que eso sea así y el hecho de que si bemol sea la subdominante de fa desde luego yo creo que sí que influye independientemente de aunque lo veamos como un modo mixolidio pero sí que es cierto que evidentemente influye porque la mayoría de los alumnos tienen un oído estrictamente tonal entonces de alguna manera que tengan esta regularidad ¿vale? eso sí que sí que yo creo que independientemente de que lo llamemos subdominante de la subdominante o no sí que yo creo que eso juega un papel a la hora de la escucha ¿vale? entonces creo no sé si te referías a eso creo que ha sido Juan tú has sido Juan Escudero creo que ha sido el que lo comentaba sí, sí solo decía que cuando cuando justificamos la modalidad algunos autores estaban hablando de intentar justificarlo todo con la funcional y con la teoría funcional entre comillas de Rimon y parece que encaja la idea de subdominante Juan, al final yo creo que esto yo este tipo de cosas yo la resumo con una frase que decía Ramón Barce que decía con un buen bajo todo es tonal y es un poco exagerado ¿no? pero hay veces que yo creo que esa frase nos puede resolver una pérdida de tiempo brutal de estar claro que puedes justificar todo y si tú coges una y si tú coges una obra de Wagner y cambias los tres últimos acordes también puedes justificar el resto de la obra acabando en otra tonalidad pero eso realmente que interés tiene o sea es un poco la idea ¿no? entonces claro ahí ya depende hay gente que está muy interesada en eso y que la teoría por la teoría ya está yo soy yo necesito yo analizo para componer para tocar para que mis alumnos entiendan sus obras yo necesito esa esa conexión con la tierra por decirlo de alguna manera no puedo estar solo en el mundo a pesar de que me encanta pero cuando me pongo a hablar de cosas que al final vamos a llegar a una conclusión probablemente dentro de tres años y no vamos a cambiar nada a la hora de tocar a la hora de componer o realmente no me interesa ese tipo de cosas por eso por eso os digo que no suelo no suelo entrar ahí pero sí que me interesa y me ha parecido muy conveniente que lo hayas dicho que el hecho de que eso sea un cuarto del cuarto eso sí que sí que yo creo que de alguna manera sobre todo la gente que solo tiene el oído tonal totalmente tonal hace que eso sea mucho más mucho mucho más aprehensible para ellos de hecho les cuesta a veces ver cuál es el acorde no diatónico probablemente sea por eso porque lo tienen tan está tan interconectado cuando pones cualquier otro acorde enseguida se dan cuenta de cuál es el acorde no diatónico entonces sí que me parece muy evidente y luego lo que ha comentado Ramón de lo del eolio la escala menor natural si las notas coinciden Ramón evidentemente la escala menor natural coincide con el modo eolio lo que pasa es que el problema que tenemos normalmente con eso es que en el modo menor en realidad desde un punto de vista tradicional no podemos decir modo menor natural armónico y melódico es modo menor fin y el hecho de que tú utilices la sensible en los acordes con función de dominante y utilices el sexto grado alterado cuando te sale una segunda aumentada en la melodía para que no te salga esa segunda aumentada en la melodía al alterar el séptimo grado eso en realidad no es que estén pensando en tres escalas en realidad están pensando en un modo menor que tienen nueve notas cinco son fijas estamos en la menor serían estas cinco son fijas y luego estas cuatro el sexto y el séptimo grado dependiendo de lo que necesitan en cada momento utilizan el fa o el fa sostenido utilizan el sol o el sol sostenido esto tradicionalmente se ha explicado en tres escalas y bueno y luego incluso hay en otros ámbitos como por ejemplo en jazz que dicen voy a componer algo solo con la escala menor armónica y es un recurso compositivo pero en realidad el modo menor tradicional no funciona así o sea es un poco la o sea es un poco la idea entonces claro si me dices como yo controlo la explicación tradicional del modo menor cuando yo veo modo de óleo estoy hablando de escala menor natural pues evidentemente sí y de hecho muchas veces los alumnos para entender el modo de óleo lo piensan así porque es porque es lo que ellos conocen claro pero si nos vamos detrás lo que hay que pensar que es que el modo de óleo en realidad es un modo con esas notas y ya está es un modo como como otro cualquiera como puede ser el frijo como puede ser el el dorico sí en principio que además estabas luego lo he escrito porque lo he razonado y digo lo está porque lo estabas como enfocando entiendo yo desde un ámbito modal porque estabas hablando precisamente de que en en músicas populares urbanas si no recuerdo mal el modo menor en sí pues no aparecía como escala menor natural sino como como un modo ¿no? es que en realidad en realidad si hacemos una extracción podríamos decir que en que en las músicas urbanas tienes el modo mayor que es bastante parecido a lo que nosotros entendemos por modo mayor con algunas cosas específicas como el quinto que va al cuarto que es muy típico probablemente por el blues una serie de cosas ¿vale? el tercero se utiliza más que en que en 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 la práctica común se utiliza menos el del tercero menor y ya hay movimientos tercero menor segundo menor que que eso normalmente no nos va a parecer en en música clásica por ejemplo pero en esencia digamos que es bastante parecido ¿qué pasa con el con el con el el ámbito del menor pero no entendiendo como modo menor sino como todos los modos que tienen una tercera en el acorde menor en el acorde de tónica en realidad ahí eso por un lado es más amplio porque pueden trabajar el eolio el dórico incluso ya os digo que que el el frigio ¿vale? pero pero es más amplio pero por otro lado es más restringido en el sentido de que no no va a aparecer normalmente el modo menor como nosotros lo entendemos utilizando nueve notas en lugar de utilizar de utilizar siete ¿vale? esa es un poco la idea y luego por otro lado tenemos la influencia del blues que metemos las pentatónicas ahí que también y luego todo esto Ramón lo mezclamos ¿eh? o sea no claro porque ahí lo lo interesante es que no te aparece una cosa luego hay veces que mezclamos todo ahí ¿vale? si por ejemplo por ejemplo Sergio tú sabes que en jazz el modo menor melódico se hacen liderías con él y es cierto claro pero es que fíjate pero en jazz en jazz por ejemplo cuando explican teoría de jazz cuando cuando explicaban por ejemplo cuando estaba ahí en el aula que utilizaban terminología berklee entonces claro te decían la escala melódica al bajar y al subir el sexto y el séptimo están alterados y cuando dicen que al subir los alteramos y al bajar no entonces dicen escala menor tradicional la llaman tradicional claro pero pero porque ellos ya lo que hacen es tenemos tres escalas vamos a jugar con las tres escalas y entonces sí que de repente pues te hacen te hacen te hacen un tema con la escala menor armónica ya está y no pasa nada o con la escala menor melódica ¿vale? y aparte luego la melódica en jazz tiene muchas implicaciones porque la utilizan para muchas cosas también ¿no? pero pero que pero sí que sí que quiero que entendáis un poco el la idea ¿no? de que de que el menor en lo que nosotros entenderíamos como que nos suena más o menos a menor no es un menor tradicional y que tiene cosas que suman digamos y cosas que restan de alguna manera ¿no? gracias perfecto vale Juan Escudero tenía cosas necesidad terminar su intervención no quería hacer alguna bueno tengo muchas preguntas pero ya llamaré a Sergio algún día y hablaremos me voy a quedar solo con una porque creo que va a ser más interesante para para todo no sé si somos muchos profesores de enseñanzas profesionales en el en el webinar este vamos a ver voy a ser directo ¿cómo justificas ¿cómo justifico como profesor que quiere incluir las músicas populares urbanas el uso de estos géneros como recurso didáctico en el aula de armonía sin modificar el currículo perdona que se me ponga tonto con el currículo pero a las puertas de donde estamos te haría otra pregunta ¿cómo justificas la no inclusión? no si yo soy pro yo soy pro pero me entiende Juan o sea es que el error el error lo tenemos de partido a ver en tus clases de armonía ¿vale? vamos a ver esto que has planteado se puede leer como sistema tonal sí porque en el momento que lo leamos como sistema tonal ya está evidentemente claro es que a ver si entendemos esto el problema es que lo tienes en el libro en el tratado de armonía de Piston tienes la clave ahí ya sabes que los tratados de armonía normalmente se leen cosas así igual que que nadie se lee cuando Zamacois dice que no se tomen su tratado como normas que son consejos ¿vale? y luego al final acabamos machacando a los alumnos has hecho una sensible que no va no sé dónde pues tampoco se leen de Piston que en la página 400 no sé si era 440 o por ahí y no sé si es de la edición en inglés o en español porque las lío pero por ahí o sea al final ¿vale? ya dice hasta ahora hemos considerado la armonía como si fueran más o menos coetáneos Bach creo que dice Beethoven y Borsak o algo así fíjate lo que estamos diciendo Juan estamos diciendo que la práctica común es un sistema sincrónico es decir tú no estás explicando primero Bach luego Mozart luego Beethoven y luego Schopen y luego Borsak tú estás explicando la armonía de esta de esta gente entonces claro ¿cómo explicas la armonía de esta gente? explicando sólo lo que tienen en común ¿vale? lo que pasa es que luego se van haciendo unos libros y unas normas y unas cosas pero el principio básico que Piston no tiene muy claro que otros otros tratados de armonía no lo tienen muy claro pero Piston a pesar de que es un tratado que tiene más de 60 años Piston lo que explica es que está considerando un enfoque sincrónico aunque no lo nombre ¿vale? o sea vamos a ver Goudin Goudin es todavía más interesante en ese planteamiento vale bueno pues el tema el tema ¿qué es lo que quiero decir con esto? el rock y las músicas urbanas en general sí que tienen muchas cosas que tú puedes encuadrar en un sistema tonal evidentemente si tú coges cosas como las que he explicado antes de pentatónicas y tal evidentemente eso no lo vas a poder explicar pero es que tampoco creo que en las clases de tercero de enseñanzas profesionales utilices los corales modales de Bach Bach tiene corales modales clarísimamente pero ¿eso los utilizas para se los enseñas a tus alumnos? claro no se los enseñas ¿por qué? porque tú estás enseñando lo que comparten y en realidad ¿qué estás explicando? estás explicando el sistema tonal pero sobre todas las características como más más comunes del sistema tonal entonces aquí ¿cuál es el objetivo desde un punto de vista de la enseñanza por ejemplo de la armonía? tú puedes hacer dos cosas o haces una explicación diacrónica primero la armonía de este luego la de este luego la de este y luego la de este o estás explicando un sistema y después voy a explicar la tonalidad y luego voy a explicar modalidad y luego voy a explicar no sé qué y luego en composición vamos a explicar no sé qué entonces si tú decides explicar tonalidad ¿por qué no puedes o sea ¿por qué puedes poner al lado un ejemplo de sopen y un ejemplo de Bach y los pones al lado y no puedes poner al lado un ejemplo de Amaral para explicar una dominante secundaria si lo están utilizando igual es más probablemente la utilización de la dominante secundaria se parecerá más la de la de músicas urbanas en muchos casos a la de a la del clasicismo que la de Bach no sé si me sigues Juan entonces el planteamiento es ese el problema tú no tienes ya que justificar eso el problema es que como siempre nos han dicho que eso no se puede nos pensamos que no se puede y entonces como no se puede porque no lo ha hecho nadie y porque nos miran mal entonces dices ¿y ahora cómo hago yo para que me dejen hacer esto? y entonces llegamos llegamos a es como la inversión de la carga de la prueba ¿no? que se habla en derecho a ver que no que yo no me tengo que justificar ¿eres tú el que me tienes que decir por qué estás adoptando un enfoque sincrónico pero solo desde Baja hasta Borsak? ¿por qué lo has parado ahí? ¿por qué no has empezado antes? ¿por qué no has seguido después? podrías ¿no? y por esa misma razón tú puedes utilizar música de cine puedes utilizar tú tienes que si tienes que explicar una dominante secundaria tú puedes utilizar cualquier ejemplo para que el alumno entienda cómo funciona una dominante secundaria en un contexto tonal y evidentemente cogerás lo que sea común ¿vale? a partir de ahí yo que sé yo es que ya tengo una edad que me da igual ¿sabes Juan? igual igual es por eso ¿no? entonces por eso por eso estos por eso estos años estos años todo lo que he escrito sobre esto ha sido un poco precisamente un poco para esto para ayudar ¿no? para justificar o sea todo esto está en todos los artículos que he escrito sobre esto y tal está esto desarrollado está esto desarrollado y te y te y pongo bibliografía de libros de texto que utilizan músicas urbanas y que tienes hay libros americanos que tienes al lado un un ejemplo de clasicismo tienes al lado un ejemplo de los Beatles y el siguiente es un ejemplo de música tradicional americana y los tienes en la misma página por eso decía que el Robert Golding es así claro pero fíjate una cosa estos libros normalmente se han empezado han empezado a funcionar en este siglo no es una cosa común ¿vale? pero hasta que ha llegado un momento que la gente se ha dado cuenta pero tampoco es solo por motivos técnicos muchas veces también explican que que los alumnos se interesan más si les explicas cosas de su vida diaria entonces si tú le explicas si tú explicas por ejemplo ambigüedad tonal que es un concepto complicado lo explicas con la con la progresión del reggaetón tienes a todos los alumnos en clase mirándote todos aunque no les interese la armonía ¿por qué? pues porque es la típica progresión que además no tiene nada que ver con el reggaetón que es la que se llama la Sensitive Female Core Progression que ya la utilizaba Jenny Joplin ¿vale? pero como es una cosa que no se ha popularizado hasta ahora para ellos es algo como de ahora entonces si tú quieres explicar ambigüedad tonal y la explicas con Sweet Home Alabama que es como tradicionalmente se explicaba en los libros americanos te van a hacer menos caso si lo explicas con reggaetón y entonces claro evidentemente tú lo que intentas es que los alumnos entiendan el concepto y luego ellos harán la música que quieran es que tampoco les podemos decir a los alumnos la música que tienen que hacer o que tienen que componer ¿no? no sé ese es un poco el tema yo creo que si lo que estás hablando es simplemente desde un punto de vista formal técnicamente la clavela tienes ahí estás explicando el sistema tonal tú no tienes que poner un apartado de músicas urbanas yo no tengo un apartado de músicas urbanas en mi programación tengo un apartado de armonía cuatriádica pero no tengo un apartado de jazz te echaré la culpa a ti te echaré la culpa a ti te quitaré y te echaré a los leones te paso la programación no, no hace falta con las publicaciones yo diré todo llamo a Sergio a mí no me caliente no, pero si precisamente lo hice por eso el problema es que cuando yo decía esto con 20 años la gente me miraba raro y ya está y luego llega un momento que lo haces y no pasa nada y cuando a lo mejor te dicen no, pero es que la armonía de músicas urbanas y le digo bueno, métete en nivel 4 de armonía aplicada de armonía aplicada.com métete en nivel 4 y ya me dices si son tus acordes si es que no pero que no merece la pena discutir yo creo que estas cosas no hay que discutirlas porque perdemos tiempo lo que tenemos que hacer es trabajar no sé esa es mi opinión no sé si te he respondido Juan, perdona divago con estas cosas sí, sí, sí si te acuerdas de Juan Natalia había pedido la palabra después sí, hola buenos días a todos encantada otra vez de verte Sergio y felicitarte por la conferencia que has hecho bueno, yo quería comentar más que preguntar cuando has hablado de que cuando se hace la transcripción se trabaja con la grabación y no con la partitura entonces claro yo me has hecho la referencia a un libro a Dol pero yo a mí lo que se me ha ocurrido que son los mismos problemas que hay a la hora de hacer transcripción de música tradicional a lo mejor con algunas variantes pero claro también cuando se transcribe una obra de música tradicional pues son los mismos problemas se trabaja con el sonido o con una grabación a lo mejor intuyo que hay diferencias porque los instrumentos a lo mejor en la música popular urbana están afinados con el sistema tonal y entonces pues se trabaja con música electrónica que ya está en el sistema de afinación fijado que a lo mejor en música tradicional no están pero creo que son los mismos y después ya que se está hablando de justificar el uso de la música popular en el conservatorio bueno en armonía supongo quería hacer mi aportación en armonía supongo que no estará especificado que se excluya o que se incluya solamente la música culta que a lo mejor en el currículo de historia de la música sí está pero ahora este año que estoy en secundaria de nuevo pues es que la manera de la música clásica es lo que está no se puede hablar de música clásica entonces pero si es una la justificación de usar esa música es por conectar con con los alumnos y con los gustos de los alumnos y a partir de ahí pues ya una vez que se conecta y se ha llamado la atención de lo que a ellos les gusta pues entonces ya se puede hablar de forma más técnica y abordarlo con el tema de la música culta muchas gracias Natalia lo que comentas de la música tradicional en muchas cosas es igual pero yo veo dos diferencias pero hay una muy importante en música tradicional la fuente que tú tienes grabada a veces es difícil saber si es la fuente de verdad en cambio tanto en cine como en músicas urbanas la fuente sí que es la fuente de verdad claro porque en este sentido en música en música tradicional todavía lo veo más complicado porque igual tienes distintas versiones de esa misma canción y no sabes cuál es o es una grabación de una persona de 90 años que que la ha cantado y entonces esa es la que tomas como referencia pero en realidad no estás segura de que al 100% es la original en todas las cosas porque además varía mucho si es de transmisión oral pero la ventaja que tienes tanto en cine como en como en músicas urbanas es que el objeto sí que es ese porque es lo que han grabado y lo que le han dado el visto bueno y ha salido en un LP entonces eso sí que es verdad entonces yo esa diferencia para mí es fundamental yo en música tradicional lo veo muy complicado por eso que es lo que me pasaba a mí también con las performance que cuando estudias una performance o estudias arte efímero eso es un súper complicado porque no tienes no tienes ahí el a no ser que haya una grabación y aún así tampoco es exactamente igual es complicado ¿vale? y luego sí que es verdad que es más difícil probablemente en músicas urbanas eso lo comenta lo comenta Christopher Dole en el artículo este el tema de que hay muchas cosas que no llegas a oírlas de verdad entonces ahora ya sabéis que hay programas que puedes hacer para que vaya más despacio bajo la velocidad a la mitad sin cambiar la afinación y ahora cojo una frecuencia de cuatro mil o ocho mil no sé qué ¿vale? pero lo tienes que hay cosas que es difícil escuchar aparte de que hay notas que no están perfectamente afinadas y ya por no hablar del cantante ¿vale? que hablan de las notas que no son que no están o sea ahí sí que es verdad que hay otros problemas ¿no? pero yo la diferencia básica y lo que a mí me daría más miedo de la música tradicional es el poder contrastar que esa es la fuente original y esa es la gran ventaja que tenemos en músicas urbanas y en música de cine que es que dices oye ¿cuál es la fuente original? ¿la partitura? no pero tengo esto escúchalo pero tienes que transcribirlo tú bueno sí lo transcribo yo me puedo equivocar al transcribir pero la fuente seguro que es esta y eso a la hora de investigar yo creo que te que te ayuda mucho a mí por lo menos me da mucha tranquilidad muy bien muchas gracias vale gracias tenemos una pregunta en el chat de Andrés Felipe Vanegas ¿hay alguna distinción entre músicas populares y músicos populares urbanas? tiene que ver con esta pregunta entiendo aunque él dice que piensa en rock y reggaetón como exponente de cada uno de esos conceptos ¿qué tiene que ver con Elefante en la habitación que yo también quería plantearlo más tarde cuando me toque? vale a ver eso ahí hay mira hay varios problemas el primer problema el primer problema es que si en español decimos música popular no pensamos en rock yo creo que ese es el principal problema o sea en inglés dicen popular music y sí que piensan en rock en español decimos música popular y pensamos en música tradicional entonces a la hora de adoptar la terminología supongo esto ya es un tema más de musicología pero yo creo que se dieron cuenta de que no podían llamar música popular al rock porque no se entendía y entonces lo llamaron músicas populares urbanas y lo pusieron en plural que eso sí que me parece curioso y acertado porque claro no es un todo músicas populares urbanas entonces claro estás hablando de todo de todo lo que incluimos ahí o sea sería como toda la música popular que no es música tradicional o sea es un poco la idea en genérico ¿vale? es la idea que a mí me han transmitido todos estos años de hablar con gente que estudia estas cosas y no está cerrado el tema cuidado también durante un momento hay gente que se dice músicas urbanas por abreviar se dice músicas urbanas luego tenemos temas concretos de esto de terminología por ejemplo ¿y el jazz es una música urbana o no? pues se considera mayoritariamente se considera que no o sea cuando hablas de músicas populares urbanas no hablas de jazz entonces si quieres hablar de las dos cosas dices músicas populares urbanas y jazz el aula del liceo se llamaba se llamaba aula de música aula de ¿cómo era? aula de jazz y música moderna en vez de músicas urbanas lo llamaban música moderna pero aula de jazz y música moderna la mayoría de los sitios donde en España donde dicen jazz y música moderna solo es jazz ¿vale? pero pero el nombre lo intento estoy hablando de la metodología la enseñanza todo eso no suele ser metodología de músicas urbanas sino de jazz en general salvo excepciones muy concretas que están apareciendo en los últimos años entonces en inglés muchas veces hablan de rock y por ejemplo Christopher Doll habla de rock pues normalmente desde mediados finales de los 50 hasta ahora en cambio excluyendo el jazz en cambio por ejemplo David Temperley considera que el rap no entra ¿vale? porque dice que la melodía no sé qué entonces el rap no lo considera el country normalmente no consideran nadie lo considera como músicas como músicas populares como rock ¿vale? entonces ellos utilizan muchas veces rock como nosotros músicas populares urbanas pero que meten cosas que no es rock incluido el reggaetón o sea el reggaetón entraría probablemente para la mayoría de los de los académicos el reggaetón entraría en músicas populares urbanas creo yo me da a mi la sensación ¿vale? entonces es un tema que no está cerrado ¿cómo se hace normalmente? siempre que lees un libro de algo por ejemplo el rock en no sé qué lo primero que hacen es decir considero rock y entonces primero dicen considero rock en un sentido amplio desde no sé dónde hasta no sé dónde y sin esto y a partir de ahí siguen es lo primero que tienes que hacer claro pero en España si decimos rock estamos diciendo solo rock si decimos rock no decimos pop que ese es mayoritariamente el problema claro luego vienen las líneas ¿cómo distinguir rock de pop? porque hay cosas que están muy claras pero hay otras que no están tan claras es como distinguir heavy de heavy metal o este tipo de cosas ¿vale? entonces yo mi consejo es que intentéis entender a qué se refiere el autor con músicas populares urbanas y que luego yo en general yo por lo que veo lo que sí que más o menos están todos de acuerdo que músicas populares urbanas es una forma de decir que no es música tradicional el jazz normalmente no entra y a partir de ahí suele entrar todo ¿vale? suele entrar todo ahí a saco y en cualquier caso pues explicáis lo que os referís vosotros y ya está como siempre no es un tema cerrado ¿vale? tomad esto quizá mejor os podría hablar algún musicólogo como Eduardo Viñuela o gente así que lleva un montón de años con esto pero a mí me da la sensación de que siguen de que ya ni siquiera discuten porque ya cada uno dice lo que le parece y así no perdemos lo que he dicho antes ¿no? no perder tiempo con esto de estar discutiendo de los nombres ¿no? pero bueno perdona no sé si te he contestado pero es que yo creo que esta pregunta no tiene mucha respuesta no sé si alguien puede comentar algo más de los asistentes de acuerdo yo había dicho también en el chat que yo quería comentar dos cosas muy rápidas la primera es cuando habla de ese divorcio entre armonía y melodía que me parece un concepto muy interesante claro no sé si lo has mencionado pero yo entiendo que ese divorcio en parte tiene que ver con un tema fundamental para este tipo de música que es la autoría colectiva o sea que si estamos acostumbrados a pensar que Beethoven es el autor único de su obra cuando toca un solo Eric Clapton sobre su grupo está hay una autoría colectiva está el grupo haciendo una base de acompañamiento que estaría esa armonía y luego está Eric Clapton haciendo la melodía por arriba y en ese a lo mejor parte de ese divorcio entre armonía y melodía se explica porque hay varios autores al mismo tiempo funcionando y cada uno con sus parámetros y de esas individualidades de un solista por ejemplo surgen nuevas tensiones notas fenómenos como el que mencionabas en el blues que originalmente también sería así porque es decir en un momento el que hace esa melodía en modo con el mi bemol con el tercero bemol es algo alguien diferente o son dos capas diferentes digamos hay ese divorcio en ese sentido bien tiene razón Daniel lo que pasa es que yo no lo he leído así nunca no me suena haberlo leído así tiene razón de la autoridad y no solo eso sino que claro en clásica tenemos el compositor y aquí tenemos el songwriter ya sabéis que en inglés el composer es una cosa songwriter es otra tienes el intérprete y tienes el productor el productor claro el productor porque luego el productor ya sabéis que luego cuando llegas al estudio si tienes discográfica y tal llega el productor quita esta guitarra pone esto no sé qué y al final dices esto no es lo que yo pero tú que lo que quieres es vender pues ya está es que es así y por eso los productores cobraban lo que cobraban porque se supone que sabían exactamente lo que iba a funcionar y cambiaban a veces directamente los arreglos no tenían nada que ver con el original o sea eso es así y la autoridad colectiva también lo que pasa es que no lo no lo plantean así no lo plantean así y por eso es lo interesante lo de los distintos enfoques ellos simplemente lo que ven es que hay cosas curiosas por ejemplo es mucho más frecuente en la estrofa que en el estribillo este divorcio melódico armónico normalmente se da siempre en la estrofa y cuando se da en la estrofa normalmente luego en el estribillo está todo super claro entonces ellos lo que hacen es estudiar pues por ejemplo lo que decimos que esto debería ser una nota de paso que debería resolver por el lado conjunto y luego de repente no hacen eso entonces crean lo que podríamos llamar tensiones pero claro en un contexto triádico así muchas veces no suenan como tensiones y entonces es cuando empiezan a hablar de este tema si quieres pondré haré un listado de todos los artículos que han salido tanto en mi exposición como ahora haré un listado para ver si lo podéis poner si luego subimos el vídeo Cristobal al final ponemos el listado cuanto a la bibliografía vale y así y entonces te pondré ahí uno de David Temperley que se llama así directamente el Harmonic Melodic Divox no sé qué y así ves ves su visión directamente vale porque es relativamente si pongo si por lo que sea alguno de los de los artículos que pongo no los encontráis si me enviáis un correo y os lo os lo reenvío yo los artículos suelo tener casi todos algunos no todos en pdf pero si veis que no los encontráis por ningún lado me lo me lo decís y os lo envío vale pero os pongo el listado ahí muy bien en atención a todas las manos que he levantado me salto a mi segunda pregunta entonces le doy un paso a María Alonso que lo voy a pedir al fin hola no sé si me escucha si se oye bueno pues muchas gracias Sergio yo la verdad que estoy muy de acuerdo con todas las apreciaciones que hiciste y bueno soy andomusicóloga estoy en Galicia y hace poco hice pues un estudio sobre análisis de grupos de metal aquí en Vigo y te quería preguntar porque he tenido un poco más de lío con el tema de abordar el aspecto tímbrico en los análisis y bueno me metí en análisis espectral con espectral con software este sonic visualizer que es el único que conozco pero te quería preguntar si se conoce alguna bibliografía o referencias o algo que me puedes dar de cómo se ha abordado en música popular urbana a ver el libro de esa Lilja ¿lo conoces? ¿de qué he dicho? creo que no ese libro ese libro es básico espera a ver que voy a ver si te lo porque además es que te lo puedes descargar gratuitamente esa Lilja es profesor en Helsinki y era el presidente del Animins y entonces estuvo aquí en Granada en un festival en el festival en el curso hicieron un curso sobre músicas urbanas y estuvo aquí en el festival y entonces además nos lo contó que era que te lo puedes descargar gratuitamente y dice no, yo esto lo he hecho por eso pero la gente si quiere que de hecho es que no se puede comprar porque dije pero bueno pero tendrás el libro físico no, ya no debieron de hacer algunos mira, aquí está espera a ver que ahora no lo ves porque no te estoy compartiendo pantalla a ver vale lo ves ahí es Theory and Analysis of Classical Heavy Metal Harmony de Esa Lilja ¿no lo conoces este libro? ¿lo puedes poner un poquito más grande para ver el nombre de la autora? o del autor del autor del autor se llama esa se llama así y se dice esa no es cachondeo a ver espera que estoy intentando espera a ver es que estoy aquí con el PDF que se me ha abierto aquí y no me hace ni caso a lo mejor lo puedes escribir en el chat directamente ahí está ahí está ahí está lo veis ahí esa esa como suena Lilja de todas formas si os interesa cuando ponga cuando lo referencie el libro pondré también el enlace ya buscaré el enlace a ver si lo encuentro para que os lo podáis descargar porque ya os digo que que no se puede comprar y que además es el propio autor el que el que me lo dijo ¿no? entonces y entonces bueno él habla de muchas cosas aquí en este en este libro y una de las cosas que comenta que igual te ayuda a ver es que lo que pasa que no me acuerdo donde estaba bueno ya 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 eso pero te comento así un poco por encima una de las cosas que que comenta es que cuando tú haces un powercore el típico el típico imagínate que estás haciendo esto entonces él hace el espectro de esto y entonces el espectro que te saldría por ejemplo con Sony Visualizer es muy parecido al que te saldría si ese mismo instrumento estuviera tocando este Fa que en realidad resulta que igual no existe con el instrumento que lo están haciendo y entonces de alguna manera demuestra que 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 suena tan potente precisamente por eso ¿vale? sería un poco así como relacionado con lo que los ingenieros llaman el concepto de fundamental aparente lo que pasa es que me parece que no lo llama así pero es un poco la idea ¿no? el decir tú tocas esto y en realidad parece que estás tocando esto y claro que están sonando los armónicos que serían estos ¿no? ¿entiendes un poco la idea? sí y entonces eso yo creo que te puede te puede servir creo que hablar del del espectro de todas formas analizar heavy es muy heavy nunca mejor dicho porque sí que es verdad que las guitarras a veces es imposible porque yo el problema que tengo con eso es que a veces no sé si le han dado la cuerda o no porque a veces como el armónico aunque no le des va a sonar no sabes exactamente y dices ¿le habrá dado o no le habrá dado? y luego muchas veces a mí me ayuda mucho estar con la guitarra yo no soy guitarrista pero las notas sé dónde están y algún acorde pongo así me suenan solo tres tres cuerdas en vez de seis pero los acordes los pongo y a mí me ayuda muchísimo muchísimo porque sobre músicas urbanas hay veces que te sale un acorde haz nueve haz no sé qué y tú dices ¿y este por qué ha hecho esto? si no le pega y simplemente es pues porque ha quitado un dedo y a lo mejor algún día pues lo hizo sin querer y dijo qué guay y a mí eso me ha pasado con 15 años en local de ensayo qué guay esto vamos a hacer esto y qué es no sé pero está guay es un acorde que me he inventado yo y encima te lo crees que te lo has inventado tú entonces con heavy pasa eso que a veces no tienes claro y a mí me ayuda mucho coger la guitarra y ver más o menos qué posición ha puesto y tal y luego hay veces que yo no lo descubro lo que pasa que también armónicamente tampoco tampoco es tan relevante fijaos Christopher Doll porque es curioso porque dice bueno fa do esto es un acorde ¿vale? es un favo de cor es que solo tiene dos notas ya es que no estamos en armonía tradicional triádica esto es un acorde igual que en jazz esto es un acorde y esto es un acorde incompleto normalmente porque necesito tener cuatro notas necesito más notas o menos en función del contexto en el que esté entonces vale pues el power chord parece que estamos bastante de acuerdo todos en que es en que es un acorde aunque tenga solo dos notas pero fijaos Christopher Doll llega a decir que simplemente una nota puede llegar a ser un acorde en determinados contextos y claro yo le decía pero 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 Chris como puede ser una nota un acorde si es una nota dice no pero tú fíjate coges la nota con el acorde con la guitarra distorsionada él es guitarrista con la con la con la con la guitarra distorsionada y tal y no sé qué ¿cuántas notas escuchas? claro y tú dices claro yo estoy escuchando más notas pero son los armónicos ya son los armónicos porque tú sabes que son los armónicos porque lleva distorsión lleva efecto lleva no sé qué y escucha los armónicos pero pero a ti ¿qué más te da si yo solo he hecho una nota? no sé si entendéis un poco la idea al final al final es todo más complicado de lo que parece y con el heavy yo creo que habrás encontrado que habrás encontrado problemas de transcripción bastante importantes pero yo creo que el yo creo que en esa Lilja yo creo que es la la persona que más sabe de de heavy ahora mismo si yo tuviera que preguntarle algo se lo preguntaría a él entonces yo creo que ver el libro creo que es lo pues le echaré un vistazo entonces porque yo por lo menos por los trabajos que que vi que se hacen en España y demás no se aborda por lo menos en profundidad entonces todo el tema sobre todo que tiene mucho que ver con bueno pues con cacharritos digamos dentro de pues pedales multitud de fetos que se meten con rack entonces ahí ya por lo menos la gente de conservatorio nos solemos perder bueno es verdad que es importante es lo que hablamos siempre claro que es importante o sea si al final yo no sé de sonido pero pero sí que al final vas al estudio y le tienes que saber qué le puedes pedir al ingeniero mira que esto quiero que me lo mandes atrás aquí esto ponmelo más a la izquierda esto aquí quiero más presente esto claro yo no sé cómo se hace él luego llega toca los botones ahí y hace lo que yo le digo y encima mejor pero pero sí que al final es verdad que algo tienes que algo tienes un mínimo sí que tienes que saber y supongo que si trabajas con con heavy pues tendrás que saber pues lo que es una distorsión un flanger un un chorus lo que sea tendrás eso sí pero pero un mínimo tampoco es lo que hablamos si tú te dedicas a investigar otra cosa igual igual sí que necesitas algún amigo guitarrista que te cuente alguna cosilla y pero claro tú vas a ir por otro lado bueno pues sí pues está bien que vayas por otro lado pero sí que muchas veces necesitamos necesitamos leer cosas de otras personas porque si no nos quedamos con con un enfoque un poco parcial ¿no? entonces pero eso no pero eso no quiere decir que o sea al revés yo por lo que me estás diciendo creo que estás dando en el clavo ¿no? porque estás investigando algo desde un punto de vista que los demás no hacen entonces yo creo que te puede incluso venir bien ¿no? no sé muy bien gracias vale pasamos ahora a Juanma Cisneros que quería también haberme levantado hace bastante tiempo hola Sergio bravo bravo por por la charla estupenda no solamente por el contenido que en sí es muy relevante sino también por la forma y la riqueza con la que con la que se han abordado los asuntos vale entonces yo tendría dos dos cositas en principio la primera quizás es la que más me interesa la segunda en caso de que hubiera tiempo sí y si no pues no importa lo importante para mí sería la primera cuando vuelvo a la dimensión pedagógica cuando planteamos que en esta música el soporte es fundamentalmente un soporte auditivo entonces cuando la trabajamos en una clase de armonía por ejemplo entonces al final el trabajo auditivo la educación auditiva se sitúa en el centro de la clase es decir no es una cuestión accesoria o para cuando haya tiempo sino que es algo que estaría en el centro de la clase entonces mi pregunta sería es una pregunta bastante amplia pero bueno solamente para establecer una línea general de cómo abordas esa cuestión es decir el trabajo desde una música cuyo soporte no está escrito y entonces hay que captar cosas solo escuchando vale es una pregunta muy interesante a ver yo es que creo en esto yo creo que también estaré de acuerdo con Daniel Roca en que es que no es solo porque sea que el soporte es auditivo es que yo creo que la percepción auditiva de los alumnos en cierto modo debe de estar en el centro de cualquier cosa que estemos haciendo porque aunque estemos analizando una partitura la partitura no es la música la música es lo que se escucha otra cosa es que digamos vale pero si pones una interpretación de la sonata de Beethoven de Barenboim pues ya estás condicionando el análisis porque él ya está aplicando su propio análisis que además pues es más romántico a lo mejor que no sé qué ya pero hay que tener muy claro que para mí lo importante es la percepción claro dices en músicas urbanas todavía más porque es la base dices ¿cómo lo abordo? bueno pues yo lo abordo con armonía aplicada con armonía aplicada que armonía aplicada ya sabéis que surge de 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 unos ejercicios que hacía yo en clase en el año 2004 entonces dices claro ¿y cómo planteas la notación? bueno pues yo la notación en armonía aplicada a ver un momentillo yo la notación perdona por si acaso no todo el mundo lo entiende cuando dice armonía aplicada se refiere a una página web concreta que se llama armonía aplicada en genérico a esta página que antes nos mostró vale a ver un momento que este me ha quedado esto como muy grande vale entonces yo aquí por ejemplo lo que considero son cifrados con números romanos vale entonces cualquier cosa a ver voy a entrar con mi clave vale y entonces ahí pongo el cifrado que yo considero en ese momento vale para esta página consideramos un cifrado que te un cifrado en principio no diatónico que especifica cada tipo de acorde como sale y todo esto y entonces ellos perciben este tipo de ejercicios hay uno que es correcto y otros que no entonces por ejemplo el que os he dicho antes Rebón y Tyler que al final no nos ha dado tiempo de ponerlo si pongo aquí lo escribiré bien vale y entonces vale es este el último vale entonces yo por ejemplo utilizo este ejercicio para que ellos entiendan como suena un cuarto de intercambio modal que está aquí entonces ellos en clase lo hacemos el ejercicio y entonces van diciendo pues yo creo que este no es porque aquí no va a un sexto menor da la sensación de que va a un segundo ah vale pues entonces ya solo puede ser este o este entonces se quedan entre los dos y al final pues deciden que es este y entonces lo vamos trabajando y luego a ellos les pongo formularios que trabajan en casa entonces claro las las músicas urbanas en principio pues tienen tienen que ir tienen que ir así tienen que ir escuchando evidentemente luego lo toco espera eso también os lo voy a enseñar por ejemplo luego yo lo toco en clase o sea imaginaos que dicen vale pues es es esta se equivocan y le dan a esta le doy a comprobar y entonces yo toco más o menos esto que ahora esto es una de las cosas del premium que hemos puesto claro cuando llega este acorde no os dais cuenta que no es igual que la canción que la canción no era así y bueno pues vamos a repetir ahora cambia el orden pero en este caso lo dejo dice vale ya es la correcta y entonces escuchamos la correcta yo en clase no le daría el play en clase lo tocaría yo con el piano pero tendrías esto y entonces ya lo ya reconocerían que era un segundo y ahora el de intercambio modal que es un poco para lo que me interesaba lo que me interesaba este este ejercicio un poco la la idea espera que no os veo ok perdona entonces lo que entiendo es que la herramienta es bastante práctica entonces me imagino que cuando te vienen los alumnos que no tengan digamos prácticamente ningún entrenamiento auditivo entonces el sistema es el mismo pero con ejemplos muy muy sencillos donde las elecciones sean muy muy fáciles no a lo mejor pues solo con tónica y dominante y cosas por el estilo exactamente el nivel 1 fíjate ese es el problema cuando empezamos armonía aplicada claro éramos ingenieros y gente de armonía ¿vale? eso era más o menos así y ahora ya hace unos meses que ya la cosa parece que ya va tomando una forma ya un poquito más seria entró Sofía Martínez Villar que es la profesora de percepción auditiva de la SMUC y entonces claro para el premio no estamos haciendo cosas totalmente distintas porque están enfocadas precisamente a lo que dices tú porque claro yo en clase hago lo que se me ocurre pero yo cuando viene alguien y escucha yo no puedo clasificar exactamente a ese alumno que tiene no puedo clasificar su oído con Sofía estás y de repente no pero es que tú tienes oído pseudo absoluto relativo no sé qué y dices y eso qué quiere decir no sé lo que quiere decir pero sabe exactamente qué es lo que te tiene que decir para mejorar porque no es lo mismo que reconozcas las notas a que no las reconozcas que reconozcas las notas pero solo con un determinado timbre que tengas un oído relativo y entonces claro pero eso ya nos estamos metiendo en el área de en el área de Sofía Martínez Villar o en el área de de ya me saldrá que está también con vosotros ahí en el IEM de Pedro Cañada de Pedro de Pedro Cañada claro entonces ahí estamos jugando con dos cosas estamos jugando con armonía y con percepción auditiva entonces yo hago lo que puedo con mi primero lo hacía con mis ejercicios con pdf vale y ahora pues tengo la suerte de poder hacerlo con un programa pero sí que lo tienen que escuchar y luego a la hora de la anotación pues ya depende de hecho en armonía aplicada punto com vamos a poner vamos a poner cuatro tipos de cifraos distintos para que cada uno no utilice el cifrao que más se que más se adapte a lo que a lo que él utiliza pero no es lo importante el cifrao lo que quiero decir siempre con esto cuando con lo de los cifraos me da también esta sensación de que estoy perdiendo el tiempo muchas veces ¿no? porque nos ponemos a discutir de cifraos pues ya está tú lo entiendes sí, pues cífralo como quieras ¿vale? lo que pasa que es verdad que que los alumnos tienen que conocer los cifraos más estándar para entenderse donde vayan a ir después ¿no? porque la vida da muchas vueltas pero lo importante es que lo tengan aquí si lo tienen aquí y lo tienen aquí pues ya luego se aprenden el cifrao ¿no? entonces yo yo sí que trabajo con eso trabajo con y de hecho todo lo que es percepción auditiva lo hacemos normalmente con esto y luego pues eso ponemos los ejemplos de clásica pues claro ponemos en la audición en clase para analizarlo pero yo creo bueno yo creo que Daniel yo creo que hablarás de eso tú ¿no? en el webinar tuyo de percepción auditiva bueno sí en parte sí lo que pasa es que yo voy a trabajar a un nivel sí, sí algo se hablará de eso yo creo que igual 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 nos clarifica no sé Juanma no sé si te he respondido sí, sí, claro sí, sí es decir por supuesto claro estoy de acuerdo que igual no solamente la música populares sino que en todas la que sea la herramienta fundamental siempre es el oído pero yo me refería digamos desde el punto de vista de la inercia de la asignatura de armonía que es una inercia de escritura de pura escritura ¿no? aunque a lo mejor complementada un poco auditivamente pero básicamente de escritura ¿no? entonces claro que el centro en este tipo de trabajo y que por supuesto yo estoy totalmente de acuerdo y es lo que también trato de hacer en mis clases el centro ahora no está tanto en la escritura sino o sea decir el centro está en lo auditivo y la escritura en la herramienta no sé si entiendo es de alguna forma un poco un cambio del centro de gravedad de lo que había sido tradicionalmente a lo que va a ser ahora y realmente si lo calibramos es un cambio de bastante envergadura porque la escritura es algo accesorio entonces ciertas finuras de escritura que se consideraban esenciales en la armonía posiblemente ahora son menos relevantes o en cualquier caso igual no hay tiempo o energía para poder llegar a tanto a lo mejor finuras de escritura que pueden perfeccionarse en unos niveles superiores entonces las implicaciones para la asignatura de la armonía yo creo que respecto de su tradición no son pequeñas a ver no es incompatible pero sí que es verdad que al final todo nos pasa lo mismo que nos gustaría tener más tiempo del que tenemos y que los alumnos no estuvieran a la vez del instituto y no tuvieran y sí que es verdad que al final hay que elegir un poquito entonces sí para eso sí que no tengo respuesta yo voy probando voy cambiando todos los años entonces nosotros sí que aquí el tercero tercero de enseñanza profesional sí que es bastante bastante tradicional digamos y en cuarto que lo doy yo ya sí que es distinto ya empezamos un poco por ejemplo hay un segundo trimestre lo dedicamos a la armonía cuatriádica y entonces ya cambia y ya el último trimestre no es que lo dediquemos a no es que lo dediquemos a músicas urbanas hacemos análisis de cualquier cosa lo que pasa que a lo mejor un día están analizando una sonata de la armonía de una sonata de Mozart y al día siguiente están analizando un tema de los Beatles y luego un estándar de jazz y en el examen les cae todo pero claro pero es que ahora por ejemplo hay el primer ejemplo de los apuntes que les doy es un lead de Schumann para explicar un segundo de intercambio modal luego cuando pasan tres o cuatro clases les pongo lo mismo en un estándar de jazz y es exactamente lo mismo en la misma tonalidad todo igual y muchas veces no se dan cuenta y cuando lo termina dicen ¿no os dais cuenta que este ejercicio lo habíais hecho ya? porque tiene exactamente la misma función y todo igual y entonces dicen ahí va es verdad esto fue el ejercicio 1 digo claro ¿no os dais cuenta que es una forma de preguntar el mismo concepto con dos estilos totalmente distintos? pero al final yo que esos apuntes los cojo de exámenes de otros años un año puse Schumann y al año siguiente en el mismo sitio donde había puesto el ejercicio de Schumann puse el estándar de jazz porque estaba preguntando lo mismo porque yo quería una pregunta de intercambio modal y cambié totalmente el estilo pero la pregunta fue la misma entonces es un poco así y entonces en músicas urbanas lo que más lo único que hago específicamente de músicas urbanas es la audición la percepción auditiva porque eso sí que me he dado cuenta que les resulta pero solo hablando de armonía ahora estoy hablando de percepción auditiva de armonía y normalmente oído relativo o sea yo no les pido que me digan si está en fa mayor o en que está yo digo que vayan reconociendo pues una estructura primero, cuarto, quinto una estructura primero, quinto sexto, menor, cuarto este tipo de cosas y la verdad es que lo van haciendo bastante bien y con los formularios que hicimos por lo de la pandemia el año pasado este año también los he puesto y la verdad es que están avanzando bastante están avanzando bastante pues lo del coronavirus para algo sirve también muchísimas gracias vale, gracias como ya llevamos dos horas vamos a ir terminando tenemos todavía un par de peticiones me parece que era por orden primero era perdón que me he liado Reyes Otero Oteo Reyes Oteo y después Carlos García Arbelo que creo que no me saltó a nadie Reyes 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 no te oímos bueno parece ya no estar en la sala por lo que veo si Reyes está yo la veo a Reyes pero no tienes el micro abierto o sea que si no hablas ahora sí vale voy a intentar ser breve hola Sergio de verte y bueno súper interesante tres cositas voy a mencionar rápido a modo de pincelada primero que bueno comparto totalmente tu punto de vista sobre la enseñanza de armonía de hecho hace siete años y ni más ni menos que mi año de prácticas en profesional quiero decir que por lo que decía el compañero bueno arriesgado pero bueno cae perfectamente de pleno dentro del currículo yo no veo por ningún lado la incompatibilidad y de hecho utilizábamos habitualmente la armonía aplicada en clase para los ejercicios auditivos y luego esos ejercicios esas estructuras ellos los llevaban a sus obras y yo ahí hice probé como te decía siempre vamos uno probando a ver que nos funciona mejor y probé porque tenía el perfil de varios alumnos que eran muy se desempeñaban muy bien en lo académico y otros que estaban como esto no tiene nada que ver conmigo y miraban el móvil ni siquiera miraban tal y fue alucinante les proponía para el mismo contenido le proponían paralelo oye tenéis dos opciones la academicista que era el ejercicio del libro y por otro lado con esta estructura y esa misma es lo mismo es lo mismo en realidad me traéis una letra que escribáis o que cojáis y tal y de pronto ahí se abrían los ojos y los que estaban que iban yo creo que iban a abandonar el conservatorio algunos porque había algunos que incluso eran un poco respetuosos en la actitud en clase y tal y de pronto esos fueron los que terminaron primero que esos eran los que elegían el ejercicio digamos no habitual y los que eran muy los que se desempeñaban bien en lo normal no se arriesgaban y se agarraban con uñas y dientes a lo de siempre pues estos fueron los que después sin que nadie se lo pidiera me traían grabadas las canciones con sus amigos de fuera del conservatorio y tal y practicábamos el enlace de acordes igual no igual no es normal en música pop hacer ciertos enlaces que sí se hacen en clase pero bueno podemos hacer ahí una especie de híbrido que de pronto a ellos entendían lo que es verdad que la música podía ser parte de su vida en lugar de algo ajeno que te imponían y ocupaba tus tardes así que bueno eso tengo mucho que agradecerte por esa herramienta que sin duda es un apoyo tremendo por otro lado una reflexión que está tal vez de tipo musicológico a mí siempre me duele un poco en el asunto de las músicas populares urbanas que según dice Ross y yo lo comparto es una evolución de géneros anglosajones que de pronto como que desembarcaron todos nos callamos dejamos de hacer música folclórica y dejó tal vez de evolucionar y escuchábamos ya géneros anglosajones y todos estos derivados que es como un mar de inmenso y sin embargo ahora está habiendo una especie de renacimiento de las músicas folclóricas pero vivas hoy de hecho yo he participado en algún laboratorio de eso de que cogemos el folclore de las distintas regiones de España y hacemos algo de hoy deberían ser unas músicas vivas que seguimos haciendo y de hecho por ejemplo hace poco conocí un proyecto que se llama Verde Prato de una de una compositora vasca y que ahí está con su sintetizador ella sola y con el canto con esta técnica haciendo música está haciendo pop lo que sería el pop surgido el folclore tal vez tendríamos también que prestarle más atención a eso y por último esta es una pregunta que seguro que te es muy sencilla en nuestra pobre mentalidad tonal hay cierta cuando he analizado músicas populares urbanas me encuentro a menudo esta estructura binaria como por ejemplo estoy hablando de memoria igual me equivoco pero me parece que en Entre dos aguas y también de Radiohead en Karmapolis donde encontramos estamos todo el tiempo pensamos que estamos sobre cierto centro y después caemos y después nos damos cuenta que esto podría ser el quinto de un primero que es el epílogo entonces tú eso como lo explicas o simplemente lo describes ahí te has metido te has metido en ambigüedad tonal ambigüedad tonal en este caso por lo que dices del centro ambigüedad del centro tonal porque puede ser ambigüedad tonal de la función puede ser del modo puede ser mira voy a poner un ejemplo muy fácil imagínate que hago esto esto ¿en qué está? ¿en qué tonalidad está? estoy haciendo Re mayor en el principio o en la caída claro Do mayor y Sol mayor si esto se lo pones a los alumnos probablemente te dirán que está en Sol porque porque lo van a tonalizar ¿vale? y entonces claro la forma de que yo les funcione en modo mayor sería Sol ¿vale? y entonces dirían quinto, cuarto, primero pero imagínate que hago espera no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer yo lo vamos a escuchar no sé en qué tonalidad está pero da igual lo vamos a escuchar aquí y así vale más siempre que nos responda el contexto ¿dónde está? pues no lo encuentro no es esta a ver ¿veis que está pasando ahí? ¿qué es lo mismo? está si tú piensas mi mayor bueno no hagáis caso aquí dice la bemol pero es porque está loco el cacharro este es Sol sostenido mi mayor re mayor la mayor tú puedes pensar quinto, cuarto primero ¿sí? pero claro ¿qué hace ahí Rosendo? ¿dónde está el centro? el centro está en Mi no en La ¿y entonces qué es? pues si lo analizas tonalmente Re Fa sostenido La sería bemol 7 sería primero bemol 7 cuarto o puede estar en Mi Mixolidio si lo quieres ver así claro ese es el ejemplo típico de de ambigüedad de ambigüedad del centro tonal claro pero igual el problema es incluso mayor cuando es a nivel de estructura ¿no? que el problema de esto pensando que estás en tal y de pronto te hacen un epílogo que parece que es la caída en tónica claro el problema de esto es que tú te puedes pegar o sea claro si era de repente luego me toca dominante de Mi y Mi fantástico pero ¿y si no lo hace? ¿vale? y entonces vamos a los típicos al típico ejemplo en clase de que les pongo del reggaetón de esto ¿no? y entonces dices vale ¿cuál es el centro? La menor o Do claro y esto está muy chulo es muy divertido en clase y además cuando les dices a los alumnos imagínate que ahora vas a clase de instrumento y le dices a tu profesor que no sabes si el reggaetón está en mayor o en menor porque claro yo lo estoy tocando así pero primero hago así claro ¿cuál es el problema aquí? que por un lado tienes lo que es la acentuación que estás acentuando los compases impares es La menor ¿vale? y es más fuerte el La menor que el Do pero claro no tiene la sensible de La porque si haces así ahí ya no tendrías ningún problema pero claro ellos tienen que decidir entre La e óleo y Do mayor entonces ellos tienden a elegir en Do mayor a pesar de que la acentuación está concentrada en La y entonces ¿qué haces? te pones a tocar y vas cambiando acentos y vas cambiando direccionalidades y entonces dices no, no, está en La menor y entonces cuando te dicen que está en La menor vas tocando haces un gesto hacia Do y entonces dicen no, está en Do digo, pero no habías dicho en La menor no, pero me he equivocado está en Do y entonces vas y lo haces otra vez al revés ¿sabes? y entonces se quedan ahí como pillados como diciendo y claro y les digo eso que además eso les duele y dices imaginaos que vosotros que lleváis aquí siete años que vais al profesor de instrumento y le decís que no sabéis si el reggaetón está en mayor o en menor y ya se quedan ahí ya se quedan callados ahí y hay veces que les digo bueno, la semana que viene lo explico no, no la semana que viene no vale sí que soy así muy showman en clase a veces depende sí sí pero bueno entonces eso que dices es ambigüedad tonal ¿vale? y luego apuntando a lo que comentabas de lo de la música tradicional es cierto o sea, es que todo viene del contexto anglosajón pero claro si nosotros nos lo dejamos o sea, si de repente Temperly dice el frigio no se utiliza en músicas urbanas y de repente nadie dice que aquí en España es una cosa muy normal pero claro no lo va a decir Temperly lo tendremos que decir nosotros ¿no? entonces bueno pero por eso en el libro este en el libro este de Diego de Diego García Peinazo pues explica rock andaluz bueno, pues ya está cuando alguien diga no, es que no no se utiliza en modo frigio toma aquí tienes un montón de ejemplos ah bueno pero es que esto es en España se le tocaron psicólogos claro, pues es que ese es el tema ¿vale? muchísimas gracias Sergio a ti si os parece vamos una palabra y vamos abreviando para no meternos en demasiado tiempo y no abusar de vosotros no sé si se me oye sí vale, perfecto con respecto al tema de este trabajo en conjunto que se está hablando antes a la hora de de componer una canción de pop actual el tema de la melodía divorciada de la armonía yo creo que bueno ya se ha explicado antes generalmente no es lo mismo el cantante que suele tener su propiedad de la canción que después todo de la realista el songwriter que hay detrás productor incluso que mete mano ahí etcétera entonces quizá me planteo la metodología para para poder estudiar esto es quizá estudiarlo de manera independiente y luego juntarlo en el punto de vista del análisis porque si al fin y al cabo perdón aunque esté interrelacionado tenemos dos autores con dos líneas de pensamiento diferentes se me ocurre como ejemplo las canciones de Billie Eilish Billie Eilish ella hace la melodía y su hermano hace toda la parte de digamos instrumentar toda la base etcétera etcétera y Billie Eilish probablemente al hermano no le vaya con la letra le vaya con la melodía diciendo yo quiero esto y tal y trabaja después con él en conjunto sin embargo cuando Billie Eilish de hecho hay una canción que no me acuerdo cómo se llama es una de las más conocidas de ella perdón no me acuerdo cómo se llama ahora probablemente la primera que salga en Spotify de ella ella comenta que la parte final de la canción la quería hacer a su manera y de hecho se nota el estilo completamente diferente con el resto de la canción llega a ser como si fuera una especie de coda extraña de cierta manera entonces quizá la metodología será esa es decir se ha divorciado ambas cosas por lo tanto tenemos que entre comillas respetar ese divorcio pero luego entender en el conjunto qué sería ello o no o directamente hay que intentar integrarlo desde un primer momento todo como un único hombre a ver yo la verdad es que no lo veo así a ver primero cuando se habla de este divorcio melódico no se habla como una generalidad se habla como una característica de algunos temas que llama la atención porque en clásica no sucede básicamente es eso no quiere decir que siempre se produzca luego lo que había apuntado Daniel Roca de que influye que la creación es cooperativa hombre eso es verdad pero normalmente el caso que me dices de Billy Eilis es totalmente distinto porque eso sí que además lo explican así y lo explican ellos lo que hacen y hay una entrevista por ahí en internet del hermano que lo explica más o menos como les surgió todo ahí un poco les vino les cayó encima todo pero normalmente cuando se trabaja se trabaja en grupo y se trabaja en el local o sea normalmente se compone en el local cuando con un grupo de rock compone en el local luego ya cuando son famosos se alquilan una casa en el campo y se van a componer allí y todo esto pero es una composición colaborativa pero es a tiempo real normalmente o sea no suele ser que uno hace la melodía otro hace la armonía y nos juntamos a ver qué tal queda no es lo habitual o sea lo habitual es están tocando todos juntos y a lo mejor uno hace una cosa oye pues aquí he hecho esto pues mira yo ayer hice esto ¿qué te parece? y tal y al final sales con un objeto creado en el mismo momento ¿vale? entonces al margen de eso por un lado pero por otro lado y al margen de eso nos metemos aquí en lo de siempre ¿no? en lo que te dicen los alumnos cuando explicas cuando explicas Bach que te dicen pero y esto Bach lo pensó así o le salió solo y yo les digo siempre ¿y a mí qué me importa? claro se quedan así ¿cómo que a ti? vamos a ver a Bach sí que probablemente le salga solo igual que si un chico de 15 años coge una guitarra eléctrica y se pone y compone un tema le van a salir ocho compases le va a salir una estrofa le va a salir un estribillo de forma natural pero si tú quieres componer de forma natural una invención pues no te va a salir entonces ¿qué tienes que hacer? analizar cómo está hecho eso para que luego tú puedas trabajar en eso y llegue un día en el que a lo mejor de forma natural te sale eso entonces claro la cuestión ¿cuál es? si nos metemos en ¿qué estaba pensando el compositor cuando hacía esto? no sé qué yo creo que no es relevante o sea yo creo que desde el enfoque que estoy diciendo yo que es desde el enfoque del objeto desde el enfoque del resultado claro si hablas con alguien que te está diciendo las implicaciones sociológicas que esto ha tenido en la sociedad del siglo XIX me dirá hombre ¿cómo que no tiene que ver? claro que tiene que ver pero en el enfoque que estamos hablando aquí del objeto ¿vale? yo creo que lo que hay que hacer es analizar lo que hay analizar lo que hay y entenderlo y si resulta que nos damos cuenta de que a veces la melodía no se corresponde las notas estructurales de la melodía con las notas del acorde hombre lo que está claro es que ellos lo habrán escuchado y igual al principio les ha sorprendido pero al final les ha gustado así o igual estaban borrachos y no se han dado cuenta no lo sé pero está claro que está ahí y si luego resulta que ese tema ha funcionado y se conoce el tema pues tendremos que intentar entender cómo está construido para que suene exactamente así o sea no le veo tanto problema yo no puedo escuchar mira siempre que en análisis analizar que es coger algo dividirlo en trozos y por qué lo dividimos en trozos porque todo junto no lo entendemos si yo escucho una sinfonía de Beethoven termina la sinfonía yo no soy capaz de entender el 100% entonces ¿qué hago? lo disecciono pero claro en el momento que lo disecciono voy a perder claro se me quedan partes y luego lo tengo que volver a montar para entenderlo en el momento que lo monto siempre me dejó información fuera siempre es lo que lo que le pasaba a mi padre cuando desmontaba un ordenador que luego cuando lo montaba siempre le sobraran tornillos siempre pierdes información y cuando le decía papá mira que este tornillo no lo has puesto y entonces él me decía no es que ese tornillo no hace falta a ver ¿cómo no va a hacer falta? si hay un montón de ingenieros trabajando si te has dejado tres tornillos ¿sabes el montón de dinero que han vendido 20 millones de este modelo? claro que hace falta pero ¿qué pasa? que has perdido esa información que a lo mejor a ti no te interesa entonces claro en el momento que divides siempre que dividimos algo siempre que hablamos de armonía solo nos estamos dejando fuera cosas un primero cuarto quinto de Mozart es un primero cuarto quinto de U2 pero hay otras muchas cosas que nos dejamos fuera entonces a mi no me parece buena idea plantear una división o sea la división es algo que tenemos que hacer para entenderlo pero hay que yo siempre me planteo que cuando divido me dejo cosas y luego tengo que intentar montarlo de tal manera que las cosas que me he dejado no son las que a mí me interesan no sé no sé si no sé si no sé si te ayuda si no no si 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 no ha sido muy explicativo con respecto a lo que te iba a preguntar y otra cosa súper súper breve así con todo esto que estamos hablando ya de un carácter más pedagógico por así decirlo estamos volviendo a hacer lo mismo que se hacía anteriormente cuando Adorno criticaba al jazz o cuando Schenker no establecía unos ciertos parámetros para análisis de jazz o de música folclórica es decir estamos volviendo a hacer lo mismo en el sentido de que el rock el blues el jazz música de los 80 para atrás es la base principal de este tipo de clases y cosas como reggaetón cosas como cantantes actuales muy actuales o sea estamos siendo cantantes que están sacando canciones a día de hoy siguen siendo como esa pequeña excepción que le metemos a lo mejor más como curiosidad que como parte integrada de la propia programación es una duda porque o sea yo entiendo que hay que si tú a un estudiante dices mira esta canción de U2 por ejemplo me viene el primero que se nombró o los Beatles yo soy muy muy fan de los Beatles Daniel Roca Daniel Roca recibió trabajo mío de análisis de los Beatles sabe lo que hay y lo has analizado pero el tema está a mí U2 igual no me puede tocar nada como por ser una persona de esta generación y Billy Ailey She que no es el caso pero por poner ejemplos entonces claro si queremos llegar a esos alumnos y crear esa especie de narrativa de películas de los 90 en la que un profesor llega a un instituto conflictivo y a través del rap consigue que toda esa gente pueda apreciar la música y todo es luz y color quizá me lo planteo eso si realmente es una herramienta simplemente o está integrado creen que se puede integrar también incluso porque tendrá unos ciertos requerimientos que a lo mejor ciertas músicas no tienen a la hora de poder expresarse otro contenido con respecto actualmente a lo que se está dando actualmente en conservatorios y no solo digo lo que haces tú Sergio que ya no me la has regatado entonces estoy por hecho que un poco avanza en ese sentido pero a nivel general o sea la panorámica tienes razón yo creo que lo que tienes que hacer es lo que escuchan ellos y ellos no escuchan U2 también te digo que muchas veces te sorprendes todos conocen Queen todos conocen Queen el otro día hace dos o tres años resulta que conocían OBK y digo pero vosotros ¿por qué conocéis OBK? si ya no utilizo este ejemplo yo desde hace 20 años no, eso salía en un anuncio no sé qué para explicar una anticipación ¿vale? es cierto es cierto que pueden conocer música pero no tienes que poner el límite de los de los 2000 ¿no? que se suele poner si te das cuenta estos estos académicos anglosajones normalmente en el año 2000 se acaba el mundo ¿no? o sea en el año 2000 claro también tiene sentido porque hay un problema cuando estás trabajando con la realidad no tienes perspectiva entonces no sabes lo que va a quedar entonces es mucho más difícil pero sí que yo estoy de acuerdo contigo en el que tiene que entrar todo tiene que entrar lo de lo de este año en armonia aplicada.com hay hasta 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 2019 me parece que es pero ahora pondremos más o sea quiero decir no nos vamos a no nos vamos a parar es verdad que claro depende de lo que quieras hacer si tú quieres trabajar cuestiones rítmicas y tal pues igual te tienes que ir a rock progresivo ¿vale? pero para hacer para hacer unos una armonía de nivel 1 lo puedes hacer perfectamente con lo que escuchan ellos no hay ningún problema ¿vale? entonces pero sí que es verdad que se está haciendo pero yo creo que es primero por un problema de comodidad luego por un problema también de que de que es más fácil que te guste que te guste Guns N' Roses que que te guste el reggaetón entonces también la gente que analiza si le das a elegir pues analiza lo que le gusta ¿no? eso también es verdad y la gente que analiza normalmente y publica cosas no tiene 15 años igual sí que analizan pero no publican cosas en revistas académicas entonces sí que es verdad que hay un sesgo totalmente de acuerdo contigo y tenemos que intentar que ese sesgo no que ese sesgo no esté y luego sí que es verdad que hay que hay un sesgo pero ya motivado simplemente por una cuestión de perspectiva eso es así ¿vale? Muy bien ¿había alguna palabra más pedida Daniel? No, no creo que esto está todo el mundo ha habido algunas conversaciones en el chat pero quien lo quiera leer que lo lea ahí está Pues si os parece cerramos aquí creo que ha estado interesantísimo muchísimas gracias a Sergio muchas gracias a todos los participantes como siempre las intervenciones vuestras pues son de lo más interesante y nada emplazaros si os interesa al próximo webinar que tendremos el día 19 de junio que dará Daniel Roca hablando sobre tradición y renovación en la didáctica del análisis musical por supuesto iremos poniendo información sobre sobre el mismo esperamos que os animéis a participar y bueno y si os animáis también los que ya no sois asociados a Satmo y hacer que esto siga siendo posible pues estupendo muchas gracias a todos Sergio no sé si quieres añadir algo ya para cerrar simplemente de la gracia a todo el mundo que hayáis aguantado aquí tanto rato y nada que que un placer y como siempre pues bueno que cualquier cosa he puesto mi correo electrónico ahí en el al final de la exposición si alguien necesita algo o quiere que le facilite alguna cosa y de todas formas eso intentaremos poner el listado de los de los artículos y la bibliografía para que podáis profundizar en lo que os interese vale estupendo muchas gracias gracias también a Daniel Roca por el apoyo técnico y nada nos vemos en breve hasta la próxima gracias 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 a todos gracias a todos